Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 140, me queda flipado, 140 programas ya de esta basura, no está más. En fin, un programa en el que volvemos a recuperar la formalidad estándar del equipo médico habitual, con Don Aureal, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, muy bien, ya que hemos dejado las fiestas atrás. Correcto. ¿A ti te dan asco también o sí, no? No, no, pero ya es que... Como los viejos con el tiempo, no sé qué, y luego mentira. ¿Qué tal? Pues la camiseta bien, ¿no? La camiseta es un regalo de Reyes súper chulo. Vamos, Akuma. Akuma patatas, tío. Akuma chibi, ¿no? Sí, sí. Padrastro de Jim Kazama, tío. ¿Eh? De Tecnic. Muy bien, hombre. Madre mía. Fin, Lazarín, ¿qué tal? ¿Qué tal la gira? Muy bien, muy bien. No hemos parado. Han sido 20 días ahí de muchos conciertos y de beber muchos tequilas y muchos pisco sour. Y lo hemos pasado muy bien. Ha sido el viaje fin de curso, básicamente. Pero muy bien. Hemos trabajado mucho. La tripa y el estómago fenómeno también, ¿no? Eso, maravilla. Y me he hecho un tatuaje, tío, en Chile. ¿Qué te parece? No me lo creo. ¡Olé! ¡Oh, pero mola bastante! Es el logado de la banda. ¡Ah, qué chulo! ¡Ah, qué guay! ¿Y te lo hiciste borracho o lúcido? No, no, estaba sobrio. Estaba sobrio. En Chile, en plenas elecciones, estaban haciendo un referéndum, no sé qué, que decían que si salía lo que no salió, por suerte, que iba a haber disturbios en las calles y que no iban a pasar putas. ¡Qué bien, eh! Así que, por suerte, salió lo que tenía que salir para que no pasara nada y sobrevivimos. Bien, bien, bien. En fin, tatuándose el logo de la banda. En Chile, así con todas las normas de seguridad y de sanidad. Seguro. Muy bien. Sí. Iba a preguntar al Galleta, pero, no sé, su pijama ese de Tanuki, Wannabe, es un poco lastimoso. En fin. ¿Qué tal andamos? Hola, tío. Voy fulfurro, 2024, mejor que nunca, tío. Dormido, comido, potado, o sea, todo. Estoy feliz, tío. Joder, qué bonito eso te iba a decir que viene. ¿Dicho 2025? Es que voy... Fulfurro 2025. Soy ladrínca hecha persona, así. El año fiscal en ardillas, tío. Mola, tío, porque tiene el pijama, pero la gente no lo está viendo. Tiene una especie de pijama con capuche y con orejitas y todo y tal. Y luego tiene los auriculares puestos encima, así como de... Tengo... Ay, Dios mío, qué ridículo. Tiene colita. Tengo rabo, tío. Tengo rabo. Muy bien. Para los que no lo estén viendo, nos está enseñando la cola. La cola del animal, el que ha disfrazado, eh. Muy bien. Madre mía. Qué espectáculo, eh. Madre mía, tío. No sé lo que... O sea, es como Ratatouille. Ratatouille que se ha comido toda la cocina, eh. Ratatouille, no. Sí, el tío. Pero bueno, en fin, que vamos con... Vamos con la escaleta, ¿no? Que iba ligera, pero tampoco es que haya mucho de lo que hablar. Sí. Pero bueno, vamos a... Por eso ya estoy yo aquí. Si queréis que dure esto, no os preocupéis. Ni fun y fab. O sea, lo que tenga que... No, voy a intentar... Voy a intentar... Me he propuesto este año... Eh... No beber tanto. Y hacer... Y hacer los... Y hacer los podcast más cortitos. Muy bien. Que ya sabes que, como todo el mundo sabe, dependen de ti. O sea, básicamente. Sí, sí, sí. Y yo lo tengo ya claro. No hay que... 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 Dejo de fumar. Después de la laquete. Correcto. Y si bien. Vaya tela. Que lo de las caletas, joder. Vamos con... Venga ahí. Rumores de... Nuevo Nintendo Direct, que siempre hay uno en en enero. Y PlayStation Showcase. Y vamos a ver qué esperamos... Digamos en lo que deseamos y lo que... La triste realidad. Lo que nos van a presentar. Básicamente. Luego, vamos a seguir con Switch 2. Consola que ya se da por hecho que llegará este año. Lo que no está tan claro es el tema de las especificaciones, fechas y demás. Pero bueno, vamos a darle un poquito. Y luego vamos a terminar este bloque con... Una nueva consola tipo Steam Deck. En este caso la... Cloth de MSI. Que ojo, en un principio llegaría este mismo año con 32 GB de RAM y un chip de Intel. Ojo, cuidado. Ahí para variar que no está mal. Eso me congratula. Aunque solo sea por cambiar un poquito. Y luego vamos a terminar con unos cuantos gameplays, que ya diré luego porque no me apetece decirlo ahora. Y un top bastante estándar. Es del galleta. O sea, tampoco que sea demasiado creativo de lo que más esperamos de este año. Sin más. De río, de oficio, un top... Para no... De oficio y de edificio. Para no estresarse, sí, claro. Y esas cosas. Pero bueno, en fin. A ver, el propósito de enmienda. Don Lazarín. A ver, ¿a qué has estado jugando últimamente más allá de Robocop? Ojo y cuidado. Venga, va. ¿No puedo hablar de Robocop ya? No, no. Sí, sí, sí. Venga, vale. Venga, vamos a arrancar con... He hecho ahí una selección. De hecho, el otro día puse la recreativa, la Naomi. Estuve jugando a mierdas totalmente infumables. Pero mi cerebro ha sido medianamente eficiente y ha olvidado todos los juegos porque es que eran auténticas basuras. Así que eso el próximo día. Pero bueno, voy a arrancar. Os mando por aquí el chat. Pues yo voy a dar la duda con un montón de mierdas, ¿eh? De hecho, voy a hacer un poco de limpieza porque estoy a retro a muerte, tío. Yo he jugado a... Yo voy a hablar de cinco cositas. Nada más. Me parece correcto. Joder. Me ha votado fuerte, ¿eh? Sí. A ver, directo. Ahí está. Esto es una cosita. Ha sido un descubrimiento un poco así sin querer, pero es muy guay. Se llama The Lamp Lighters League y es un juego de estrategia por turnos, como se ve evidentemente en las pantallas. Que es un rollo, a ver cómo lo diría, un equipo así de... como la Liga de los Hombres Extraordinarios, pero sin superpoderes, vamos. En los años 40 o algo así. O sea, hacendado. No, pero que es un poco ese rollo... No, joder, es de Paradox, ¿no? Son los de Paradox, los del pato y el cerdo, este bípedo. Ah, sí, sí. Bueno, sí, ¿sabéis cuál os digo? Que es que nunca me acuerdo que usaba ese... Un tan un GR0. Eso es, GR0, eso es. Pues es de esa gente y de otra gente que al parecer han despedido ya a todos porque no han venido una mierda. De hecho, iban a hacer versión para Play 5, creo que ha salido en Xbox y en PC solo. Yo no estoy jugando en la Steam Deck. Ah, pues yo creía que era de móvil, fíjate lo que te estoy diciendo. Ah, cabrón, no es tan malo. No, no, no digo malo, digo en lo técnico, o sea, técnicamente... No digo malo, digo que es una basura nada más. No, hombre, no es feo, joder, no es feo, está bonito. A ver si hay algún plano así cercano y tal. ¿No ves? Mira, 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 mira qué maravilla. Mira la parte esa de abajo. Ojo, los Helgas, ¿cuánto han pagado? Claro, les han despedido porque tienen que estar pagando derechos a esta gente a mucho, ¿no? ¿Cómo eres, eh? Bueno, pues eso... ¿Qué pasa si el hombre se ha dado cuenta de que es una copia brutal o qué? Hombre, es un tío con un casco... Diré que son copias los Helgas. Claro, es un casco militar de esos de los nazis que iban gaseando. Bueno, pues nada, súper original. Los nazis tenían los ojos rojos, ¿no? Era lo que le molaba, rubio y ojos rojos. Claro, y ojos rojos. Arrubios y porreros. Y si no, nada. El cloro, sí. El cloro, sí. En fin, bueno. Es una copia muy bonita esa de ojos rojos, sí, sí. Es una cosa, una dupla. Ay, la dupla. Que este juego está guay. Se ha ido a la mierda porque ha salido en un año muy malo. Ya lo sabemos todos. Y yo creo que no lo conoce ni Cristo. Pero el que le mole, pues eso, XCOM, el Mutant y esas cosas. Que lo pruebe porque está muy, muy guay. Desde luego el vídeo que habéis escogido es una cosa... Bueno, bueno. Pues hombre, es el vídeo como de la parte 3 del primer escenario. O sea, que es lo más... Yo intento siempre coger cositas del principio para no destripar nada. Me parece bien. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco, en este caso, si destripas... Tampoco creo que haya mucha gente protestando. También te digo eso. No sé qué es el desarrollador. Bueno, y si es que el caso es quejarse, madre mía. El desarrollador dice que no vea a alguien, por Dios. Hoy va ahí. Evasión o victoria. El juego es un puto juego de estrategia por turnos. Y es todo lo que vas a ver el 90%. Vaya orejas, tiene protagonista, ¿eh? Tapa la visión de los... Tapa la visión de los... Está mal hecho. Tiene para todos el pedazo de cabrón. Pero si es verdad, tío. Esa puta verdad. Las orejas, tío. Ese tiene la habilidad de volar, ¿no? Era el superhéroe, ese vuela. Ese es el sigiloso. Pero no pasa nada. Pues yo lo sé. Que, o sea, aparte de ser un juego de estrategia por turnos guay, Tienes progresión de personajes Habilidades especiales Es como un escaloncito más En el género y está de puta madre Así que si tenéis oportunidad de probarlo Probando porque si os mola el género Os va a flipar Es un escaloncito hacia abajo No, hombre, no Ahí me llama, a mí me llama Además a mí este rollo estilizado Cartoon me mola, tío Está muy bien, hombre, está muy bien Pero Nazar, ponte a jugar Persona 5 táctica Déjate de estas mierdas, tío Ya, tío, lo que pasa es que ese no lo tengo Y este sí Y esto además, como el estudio se da mierda Están tirando la casa por la ventana Y el rebajar está muy baratito Así que... Qué raro, porque este tipo de juegos yo creo que podría haber funcionado Este bastante bien, ¿no? Si salió en octubre ya lo acibele Claro, era el momento Perfecto, vamos Sí, sí, sí En fin, vamos a seguir, vamos a hablar poco de Robocop Porque sí Ya sabéis todo lo que es Seguro que habéis hablado en estos meses Y que no he estado por aquí 20 veces ¿Lo has acabado? No, todavía no Pero llevo como 5 horas Mucho, mucho, mucho No te está gustando También te digo Sí, claro que sí Me está gustando mucho Lo que pasa que A ver, es un shooter Que podría ser de Play 2, Play 3 O sea, a nivel de estructura y complejidad y posibilidades Como lo de Tech Lo hacen en estas cosas y bien Pero, no sé O sea, que es un... A ver Es un 40% un shooter... A ver, el problema es que es un shooter con una estructura muy vieja O sea, es un shooter divertido Pero... La estructura Cómo te obliga a ir por cada sitio La investigación, etcétera Lo que viene a ser un shooter lineal de antaño Que yo me congratula muchísimo Sí, que no es malo Que no es malo tampoco Pero bueno, sí Es verdad que a veces O sea, es como que Te obliga a utilizar en cada momento el arma determinada A pasar por no sé dónde O sea, es un poco así Es un shooter lineal de toda la vida Entonces, bueno El 40% es un shooter lineal de toda la vida Que puede que te mole y puede que no Y el otro 60% es fanservice A tope O sea, frases escritas en la pared de la peli Personajes No voy a destripar nada Pero es que es un constante Una constante lluvia de mierdas Que si te mola la peli O la has visto más de 100 veces Como en mi caso Pues te lo vas a gozar fuertemente Y luego, bueno Pues como shooter Pues oye Pues no sé No Es que es eso Lineal Es muy... Sí, cumple Cumple, cumple Pero bueno Los efectos de sonido Los efectos visuales Las coñitas Es que es muy Robocop Muy Robocop Que tiene bastante más mérito Que sea muy Robocop En ese aspecto A que sea un buen shooter Porque bueno Sí Bueno, que buen shooter es Que buen shooter es No, no, no Es que no sé, tío El tono de voz que estás usando Comparado con Con el print Con la primera mierda Que has mostrado Y tal Es un poco así Eso ya sabía que me iba a gustar Es que esto es No sé Miren qué hostia, ¿eh? No sé A mí me lo tienes que vender Si a mí me mola Pero no sé Es un poco frío Con lo que estás comentando Investigando muy frío Pero bueno Es que, joder Es que, yo qué sé Es que Está claro que no es un shooter De ultimísima generación Y es lo que te digo Que hay Yo escucho muy buenos comentarios De la gente que lo está jugando Y eso Que sí, que sí O sea Serán fans De todos ellos Pero Claro O sea Esa es la movida Es como shooter Es normal Y si no eres un fan De Robocop Vas a decir ¿Esto qué es? O sea ¿Esto qué es en 2024? Esa es la movida Pero si Yo siempre he pensado Que Robocop Iba de un poli corrupto Tío Claro Porque Robocop Robocop Madre mía Hostia Acabo de joder La sección Acabo de joder Cambia 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 O sea Mutea 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 Al Tanuki Tío Ridículo Robocop No es de los peores De los mejores De los mejores Tampoco No De los mejores Tampoco En fin Bueno Vamos a seguir Si tengo cara así Un poco De estar un poco Fundido Es que tengo un orzuelo Aquí Estoy un poco reventado Pero bueno Siempre tiene alguna mierda Siempre tengo alguna excusa Para poner cara De gilipollas En fin Consiguiendo con Pues eso Con el rollo Futuro Distópico Y no sé qué Esto ya lo habréis jugado todos Hace años Que salió Que es el Hang Down Pero bueno Estaba el otro día En la store Viendo las rebajas De Nero Y de Reyes Y de Son muertos Y lo vi por tres pavos Y dije Esto se viene Para consolita de casa Ahora mismo ¿Por tres pavos solo? Tres pavos Tío O sea por tres pavos Quien no se compre esto Es una patata podrida Como diría Marcos Correcto Esto es un Esto es un juego real Muy guay Muy serio Sí Es lo que veis Es lo que hay ¿Por dónde vas? No he terminado El primer He jugado muy poco Jugué el otro día De hecho lo pillé Y lo puse Nada más pillarlo Jugué una hora Y lo quité Estoy Yo creo que es el Tercer jefe De este primer nivel O sea he jugado nada Vale Creo que era Una hora Ahora es 20 Pero no me acuerdo Hablo de memoria Sí yo creo que eran Pero era como El primer escenario Que es este Pues hay como tres jefes O cuatro O yo no sé Bueno voy por el tercero Este que acabo de morir Este juego me encanta Me encantó Es muy bueno Es muy muy bueno Yo solo lo conocía Por la portada Pero no sabía que era así Me está flipando Voy a ver si Lo vi yo Es bastante Cuando habla Cuando lo recomienda Lázaro bien Cuando lo recomiendo yo Ni puto caso No veas Muy bien Hombre pero cuando lo recomendaste Tú costaba 29 pavos Seguramente Pero cuando lo has recomendado tú Este Cuando lo has recomendado tú A ver Pues cuando salió Hace mil años Aproximo Yo creo que cuando salió El programa Lo has recomendado O sea se lo recomendó A un tío aquí En el IRC Este juego es la polla Y ahora dice Eh que yo lo recomendé Anda Vete a ver Madre mía De este va a parar Yo creo que lo comentamos Lo comentamos cuando salió Pero claro Que yo creo que Incluso puede que comentáramos Un trailer Antes de que saliera Y ahí se quedó Que no coño Que no me vengáis con mierdas Que esto lo comenté Hace mil años Lo voy a buscar Lo voy a buscar Lo voy a buscar Lo voy a buscar Entre 140 programas De 6 horas cada uno A ver cuando lo has recomendado Pero vamos ¿Qué tal la música? ¿Qué tal la música del juego Sergio? Joder Encima el otro Detrasado con el chistecito Lo que hay que soportar tío Uno que pasa de mí El otro con sus tonterías rituales Y el otro enrollándose ahí Vaya tema Así arranca 2024 amigos Como lo veis Pues así En fin Bueno Handown Tres pavos Un run and gun De la vieja escuela Y lo pones en difícil Y te cagas en la puta Esa es mi review En fin Es mi análisis Eso que te cagas Tiene detallitos Y los jefes finales Son la polla Por cierto Sí Y pues la típica Rutinita Que te tienes que aprender Muy bien Muy buen juego Este lo voy a pasar Rápidamente Por L Porque esto lo hemos comentado Hace mucho Pero bueno Esto lo comenté el otro día Comiendo roscon Con alguno de vosotros Pero lo volveré a comentar Kena Amigos Kena Oh que bueno Dos años ahí Lo tenía ahí En la nevera Y dije Me voy a terminar Y me lo he terminado Chavales Se arrancamos 2024 Acabándonos un juego Increíble Ojito Ojito Y en nivel difícil Ojo Cuidado Que el último cabrón Me tiré como 6 horas Para cargarme Y todavía me falta El nivel El nivel Como hay un nivel Más De dificultad Que se lo va a hacer Su prima La del pueblo Este es difícil Pica Este es Muy puto Están con la medalla No sabe Se le va a poner primero Lázaro Pero ha dicho Aurea No, no Perdona Te la pongo yo Toma Te pongo la medallita Estamos comentando Que es un juego Muy exigente Envidiosa de mierda Está ahí Atapado Aquí En mi momento Ahora Luego celebro tus victorias Sergio No te preocupes No, no Si yo me la pongo yo solo Si no Me da bien Pero que no sé Eso de que te la ponga Tu amiguito Me resulta ya hasta un poco Me da un poco de cosa Simplemente Pero bueno Me ha dado la razón En que es un juego difícil Otra vez Que sí Como eres Que te la sacaban difícil Bueno, en fin Que me lo he acabado Que bueno Lázaro jugando, eh Venga, un aplauso a Lázaro Vamos a aplaudir Gracias Me lo voy a aplaudir yo también Y va Qué asco, tío Qué tío más tonto, macho Yo voy a decir De mí del medalle Yo sigo teniendo dudas De quién es el peor De los cuatro, eh Porque Sigue con las dudas Sergio, sí Sigue, sigue Pero eso Eso es más fruto de Pues tío Te quedas Te creas una fama Y ya está El San Benito Sí, es la fama Pero vamos Es como cuando llega el El profesor y te echaba Y había otro mucho peor que tú Pero te echaba siempre a ti Ya, pero te echaba a ti Que te tenía manía Que sí, que a ti te echaba Porque le haces mal Sí, pero es que El otro es peor todavía Pero bueno No voy a entrar en eso A ver, continúa Con esto A ver, te vas a acabar difícil Muy bien Sí O sea, solo quería señalar Que es un juego bastante exigente Y bastante difícil Para el que quiera probar Y aparte Decir que después de dos años Este juego aguanta A nivel visual A nivel No hablo de gráficos Visual O sea Es muy bonito Está muy bien hecho Y a nivel jugable Aguanta como poquitos Es cortito Es verdad Y ojo Lazaro Que mérito Es doble Porque le hizo un estudio Muy pequeñito Fue juego de salida además Y no salió roto Ni nada Y No, no Este juego Es lo que Hablaba el otro día Con Comiendo roscón Que hace dos años Decía Bueno Es un doble A Ahora saldrán mejores juegos Y han salido mejores juegos Pero tampoco muchos mejores O sea Que es un juego Que antes de salir Ya le habíamos puesto Etiquetita De doble A Y no sé qué Y es corto Y lo ha hecho una gente Que solo ha hecho Animación por ordenador Y no había hecho juegos nunca Y tal Pero ahora lo ves Tío Y ojito Dos hermanos de color De color negro Vaya Esos son los que lo han hecho Yo me lo compré Estas navidades A ver si lo juego Tío Pues Tronco Bueno aparte Bueno si es que Playstation Plus Premium y esas cosas Lo tiene gratis Pero Juegalo Juegalo porque Te va a durar 8 o 10 horas Y Te lo vas a pasar De puta madre Es que es muy bonito Artísticamente me lleva mucho la atención No no Es precioso O sea es muy muy bonito Pero si esta a ti no te gusta Galleta Me estás contando Como que no Como que no Con tanto dibujo Bien hecho Con animación Viene para todos Tú es la pedalla Tú el amiguito A ti no te gusta A ver cuando lo juego Madre mía Que está dando En fin Bueno venga Vamos a Vamos a avanzar Y a acabar Muy bien Acabo con Con otra puta mierda Así Pero llevas ya 5 Con este Si Y porque Y porque 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 no me acuerdo De a lo que jugaba Hace rato Si no también Bien En fin Para todos los fans Para el otro que haya Aparte de mí De los pinballs A tu primo le molan Yo creo ¿no? Yo creo que sí A ver si me le llevo un día Un torneo Yo creo que sí Yo creo que sí Es igual de idiota Que yo Es igual de tonto Bueno que está jodido Que dice que tiene codo de tenista Bueno si es verdad Va a jugar Va a jugar al pinball El culo es tu primo también Madre mía Ya ves Está para jugar al pinball Con un cabestrillo El gilipollas Joder Que Que esto Pinball FX Ya ha superado Al que era Pinball FX 3 Que era un poco Que ha vuelto un poco A los inicios Y están todas las tablas De esta gente Disponibles En pinball FX En cualquier Consola PC Bueno en Switch No sé muy bien Si lo han metido Pero vamos Lo importante Que han metido ya Twilight Zone Que han metido Adam's Family Que han metido Star Trek The Next Generation Que han metido Los grandes pinballs De Williams De toda la puta vida Una pregunta Dime Hay que pagar Por cada mesita Si por los juegos Normalmente hay que pagar Si por cada mesita hay que pagar Pero yo me pillé Esta de Twilight Zone Porque también está rebajada Creo que me he estado Tres pavos también Algo así Y en mi pinball El pinball El pinball Ese perdido Si ese Robaron Entre comillas Por gilipollas Básicamente Pero bueno Así que El otro día dije Nah voy a echarme una Estuve una hora y pico Jugando Y dejé de jugar Porque me da miedo Que en la tele o led Como hay cosas Todo el rato A ver si me va a joder Digo Si no seguía jugando Pero bueno Que muy bien esto Que muy bien Bien ¿no? A mi me da pena No ser un inútil Jugando a los fútbol Pero me molan bastante Esto está hecho Que te cagas Esto es una maravilla Tío O sea es que además Tiene un modo Como Tiene una capa Mira ves que ahí Se abre la puerta Y se ve no sé qué O sea es como la capa De bonitez Y de cosas así Un poco raras Y tiene la capa De realismo Que es exactamente Igual que el pinball Real Y la versión de PC Tiene una cosa muy guay Para el que lo quiera jugar En PC Que esto yo lo he probado Alguna vez Y es bastante guay Puedes ponerlo En modo vertical O sea en modo horizontal Y poner la pantalla O sea si tienes una pantalla Que puedas mover Tumbar en una cama O lo que sea Y puedes ponerte a jugar Como si fuera un pinball de verdad Que es bastante guay Joder chaval Y de hecho con la Steam Deck Lo que conseguí hacer Bueno conseguí Que tampoco es una proeza Espectacular Pero se puede hacer Pero quieres tu medalla Como el marcador Sí por supuesto Quiero otra medalla Aparte la de Kena Quiero otra más Ya ves Y la que quedan Y la que quedan Yo puse la tu Que te gusta Que puse la Steam Deck Como el DMD El display este De la puntuación Y justo debajo Un monitor de 40 pulgadas Y allá un pinball Cuidado O sea que claro Falta el mueble Poner unos botoncitos Y tal Te pones ruido de bar En casa Te pones ruido de bar El juego tiene sonido también Ah El ruido de bar Te lo pone el juego ya Claro Así que Así que muy bien ¿Pero bar español Cañí o bar americano? Mira tienes ahí Mira la moqueta esa Que anda que no tendrá cubatas Ahí tirado Tienes todo Es el tonido En fin Es donde está el pinball este Joder En fin pues ya está Ya está Ya estaría Si me acuerdo De alguna mierda más A la que he jugado Pues aviso Bueno jugué un poco Al Atlas Fallen En el Steam Deck Jugué un poco Al Mario RPG Al Mario Wonder Sigo jugando Pero vamos No merece la pena Seguir dando la brasa Pues nada Ha sido poco 20 minutos ¿Has visto? No Sí Ha sido Ha sido Ha sido peor A ver Aureal A ver Sorpréndenos Necesito saber Dos o tres ¿Cuántos son? Son cuatro Tía Yo creo que es mentira Eran tres Pero por joder Ha dicho Me han inventado Joder Es que Tú no me imaginas Cómo han sido Estos meses Sin Cir y de Lázaro De verdad Ha sido una cosa Te diría No, no Si me he visto Todos los programas Pero mentiría Como un bellaco Es que no llegaba La cobertura No llegaba En Lima No se podía No te has perdido Si no te has perdido Gran cosa Ya, ya Las chorradas habituales Estoy yo tampoco Se pierde nadie En fe A ver Hot Wheels At least Turbo Charge Dos Que es más largo El título Que todo Pues bueno No sé si Sergio sí que He conocido el primero Y el segundo Por recomendación suya Y efectivamente Es una pasada Son Lo que son Los El estilo De estos coches De miniatura Que ya sabéis Que montas Los loops Estos Los circuitos Y de tal Pues trasladado A un juego Que Bajo Esa apariencia Aquí De las miniaturas Infantil Y eso Pues Es un Arcade De carreras Muy profundo Y muy chulo Y sobre todo Divertidísimo Y es jodidillo Yo sigo diciendo Que ganar carreras Es jodidillo Yo solo he jugado Yo solo he jugado Al primero Y es putísimo El control es Jodido Jodido Sí, sí Porque yo lo cogí Aquí A ver Nivel difícil Me dieron un repaso Que no ha ganado Una carrera Ni para atrás Chungo De este saltito No lo has calculado Al milímetro Venga Atrás Sí, sí Y caes ahí Que cae boca abajo Y venga Marra Por curiosidad ¿Te gusta más Este o el aceto Corsa? O sea Has cogido la linde Hay que renovar Estoy Claro Estoy todavía Con las navidades pasadas No, no El repertorio Hay que ir dándole Vuelta Porque si no Ya se pone La cosa muy pesada Que no Homenaje 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 del hogar Ouuu La verdad Que galleta Está tirando El repertorio Sí Me congratula Intenta ahí Meter cizaña Entonces me vale Yo con eso Me conformo Esto Esto es un DVD Tenemos audio Comentario Está aquí Estamos viendo Lo que pase Y está debajo Porque sí Aquí está jugada La verdad Es que Me congratula Bastante Así que Muy bien Muy chulo Y que tiene Modo historia Que es una chorradita Para un juego de carrera Pero bueno Que le da Le da vidilla Y está muy bien Este La verdad El primero Mola mucho Pero es que ha jugado Poquísimo La verdad No ha tenido tiempo Es muy jodido Yo el primero jugué un poco Y que tenías que ir Como desbloqueando Los diferentes circuitos Con puntos Y tal Era putete Era complicado Y este además Que tiene Por cierto Un cerro de cosas Para desbloquear Y todo Sin microtransacciones Ni leche No como el juego Este último Que han sacado De Lego De 2K Que por supuesto 2K Que va a hacer Correcto Lleva una línea Final Dos kilos de transacciones Dos kilos de DLC Correcto Oye ¿Habéis jugado al Bueno luego Luego hablamos Ya empiezo El propósito De interrumpir Tío Madre mía Tío Apúntate luego Luego se nos olvidará Venga A ver Tactics Sovereign Remake De un remake De un remake De un juego original De Super Nintendo Una secuela Que salió ¿Qué es eso? Es una secuela Que hicieron Un remake Luego otro para PlayStation PSP Y ahora este Y esta es ya La versión Que te cagas Definitiva Para los que no lo conozcáis Es un rollo Además es de Yasumi Más uno Que es un Que es un genio El creador De Final Fantasy Tactics Así que Ese es el estilo Que os podéis encontrar Y Y Una historia En esa misma línea Y Super profundo Divertidísimo Y con un Punto a su favor De los que De los varios que tiene este remake Que están Mejorados Que puedes acelerar la partida Que puedes saltarte Combates aleatorios Y todo esto Que por fin está traducido Y eso os agradece muchísimo Para la historia Así que Una joya Estoy aguantando Para no interrumpir Y ya me habéis pisado el chiste En el chat Tío Ya adelante Da igual Ya nada ¿No? Ya nada Ya nada Joder Sí, sí ¿Cuántas horas Le has echado a esto? Aureal ¿Eh? ¿Cuántas horas Le has echado a esto? ¿Cuánto lleva? Pues llevo Un poquito Llevo un par de días Y me estaba No lo recordaba De que tenía Tantísimas opciones Y las distintas clases Y todo esto Y me flipa Yo creo que este Nunca llegué a jugar Es que era O sea Vandal Hearts Este Y Final Fantasy Tactics Eran un poco Muy parecidos ¿No? Un poco el mismo rollo Hombre Es que estos eran Por lo menos dos eran del mismo creador Serían muy similares Sí que es verdad Pero Esta regla de tres tío No sé Como si dices que los juegos de lucha 3D No hombre No hombre Pero es que hostia Es que los personajes Como están estáticos ahí moviéndose O sea A mí me lo pones Sin decirme que es esto Y yo digo Sí pero tiene sus Tiene sus reglas Por así decirlo O sea Claro Claro A eso me refiero Mierda Sí Lo que pasa es que ya O sea Ya le he jugado bastantes veces Pero le he hecho unas cuantas horas Me mola mucho Pero diría Sí pero para qué Si no te lo vas a acabar Ni de coña No tengo tiempo Pues has preguntado a Oreal A ver cuánto No no Este es un quema horas De dedicarme Claro Claro Es que esto es además Sí sí En ese sentido Pero vamos Que vas a tiro hecho Si te gustan este tipo de juegos Más cositas Esto Se lo tuve que decir A A Lázaro He probado La demo De Tekken 8 Ah es verdad Coño Y La he tenido que quitar Al minuto ¿Por qué? Porque me ha parecido La hostia Ah Me ha parecido Sí sí Me ha parecido Tan bueno Que Que lo voy a pillar De salida No te digo más Y mira Fíjate que Yo Tekken Llevo sin jugar La hueva de años Ya me pierdo Con el hijo Del hijo De no sé quién El otro Que resucitó El demonio Sí Empieza a ser un poco Kingdom Hearts Eso eh Sí total Yo lo dejo caer Cojo cuidado Falcon Crest De hecho De hecho De hecho Han metido Que eso está Hecho como Muy buen ojo Resumen De los siete juegos Anteriores Para que esté Con además Con vídeos Tipo cómic Así que En ese sentido Genial Y este Pues Lo que habla Con lo acero Es una burrada Técnicamente Se ve De pelotas Si lo del Real Engine 5 Aquí no es como En otros que dicen Ay Que no sabemos Cómo meter esto Mira cómo rasca No no Aquí han estado Se han dejado las pelotas Y se nota Hay unos escenarios Que Y Ojo a las escenas Que las escenas Son la polla Es que Yo no Yo no estoy Yo imagino Que no había escenas así Pero es que Comienza con una cosa Tan Tan exagerada Tan over the top Que Que a veces parece Yo que sé Tiene la épica Aquí un poco De ataque a los titanes No No digo que se ha parecido Pero sí En plan Super exagerada Me recuerda a Dragon Ball También Y a cosas así Pero Muy exagerado Muy dramático Es todo cuando No te hago spoiler Lázaro Pero es Empezar con una pelea Entre Joder Eh Ginny y Kazama Sí Sí Es lo que se vio En el primer vídeo Que hicieron Sí Padre e hijos Sí Y lo que dice Sergio O sea Se han vuelto totalmente Locos con las escenas Que además Muchas cosas Están integradas En la pelea Porque tiene Como unos Quick time Y unos Movimientos de cámara Chulísimos Que Ya te digo Digo Paro Paro Porque Esto me está flipando Ya me ha dicho Lázaro Que la jugabilidad Es Mucho menos profunda Que El baile de Street Fighter 6 Y eso Bueno Profunda no A lo que me refería Es que Ahora me cuesta Entrar al Tekken Cuando le he pegado Tantas horas al Street Fighter Pero si es verdad que Es Sí Claro Claro O sea Es la jugabilidad Yo por lo que he jugado Excepto por La barra esta Es súper Que le han metido Un par de opciones Y tal Es muy Tekken 7 Pero como A doble velocidad Yo no me entero Tío Yo todavía Me cuesta un poco Me cuesta un poco Entenarme Porque va A toda hostia Todo Lo que estoy viendo Es que Ojito Ojito online Porque ya he visto De gente de la beta Y de De peña Que ha estado probando Personajes Muy a saco Con voz de 70% de vida 75% Es que eso Online Es lo que Es lo que hay Pero bueno Al Street Fighter También hay Mierdas de media vida Pero bueno No me preocupa Modo historia Efectivamente Modo historia Modo arcade Además que le han metido Modo arcade Con muchas cositas Especiales O sea Lo del modo historia Y tal Creo que aquí Si que se han meado En Capcom Y en todos El modo historia Y el arcade Y tal Se lo han currado mucho Le han metido Muchas cositas Sí Sí Yo lo que he estado viendo Va a tener mucha variedad Muchas chichas Y lo que es Que el modista Es que me ha vuelto loco Y ya con los personajes Este Mira El Víctor este Que es el actor Van Sant Cassell Que me flipa O sea que Vamos Ya te digo Ya dentro de poco Volver a hablar De él Cuando me lo pille Muy bien Yo echo de menos A Eddie Gordo Pero no lo he hecho De menos Como un subnormal En Twitter Que dijo hace poco Que de hecho Mencionó a A Jarada Directamente Y le dijo Que era un racista Porque no había incluido A personajes negros En el juego Y él me dijo Si hay dos Imbézim Dijo sí Pero uno No debería estar Debería que ser un DLC Y es como Claro Por tus huevos toreros Lo que tú quieras Hombre Así que nada Es especial Para el gilipollas Y termino con Ostras Este no es Joder Si está Está fatal Yo creo que es la mierda O sea que tomas El ¿Cómo se llama? El Van Y el Venga Aprovecha Aprovecha Yo creo que te está pudiendo El cerebro Más Todavía más rápido No tenía Retroce un poquito En el vídeo Y ve lo que le he dicho A Carlos Y te lo aplica ¿Qué es eso? Tiene una bolsa Del Burger King Que habla Esto es PT Ah Qué maravilla Me mola Recuperarlo Cada cierto tiempo Y dije Esta Navidad Me apetece Me apetece mucho Pero qué pasa Que había formateado La consola Porque había Bajado un archivo Mal Y la tuve que formatear Y ya lo daba por perdido Y ya decía Hostia Me asomo a Wallapop Las consolas Que las venden Por 200 300 con el juego Y digo Y estuve mirando Que antes Cuando desapareció De verdad La gente se subió A la parra Rápidamente Y la siguen vendiendo Porque Y además que mucha gente No lo sabe Y ya me explicaron Que hay un método Si en su día Tuviste la licencia Por un proxy Si lo puedes volver A descargar Si Eso es Si Que te ahorra Gastarte La millonada Y Lo hice Y digo A ver si es verdad Y era cierto Y ya te digo Ya esa consola No la voy a conectar Ni al online La voy a guardar Luego con siete llaves Porque eso Y esto Quitando Que le falta un poquito No le he metido Mucho anti aliás Ni eso Para ser una demo Esto sigue aguantando Eso es una puta locura Hombre Tiene el truco Era la hostia Claro O sea no había nada Pero ni remotamente parecido Y bueno Al fin y al cabo Pues eso Tiene el truco de Es un entorno Super pequeñito Al final Pues las texturas Fotorrealistas La iluminación Tal Pues le dan un toque Vamos Super real Y cojonudo Pero tiene muchos méritos No sé si lo conté alguna vez Pero yo lo jugué Con mi cuyo Y mi hermano Por la noche De madrugada Y lo que hacíamos Era pasarnos el mando O sea cada uno Hacía un loop Cada vuelta Exactamente Y entonces era Una putada Porque como en el loop De mi hermano Por ejemplo No pasara nada Era como mierda Me voy a comer yo el susto Era la patata caliente Todo rápido Y era como Se le pasaba al otro O sea fue una experiencia De cojones El petete caliente Perdón Madre mía Me va decayendo esto Madre mía No no Es que Pregunta a tu primo Es que Me lo puse Y dijo Joder Ahora ya sé lo que viene Pero me estoy acojonando Un poquito Pero vamos Es que no me extraña Es que Una cosa que tiene Esto que tendrá Seis años Siete Por ahí Tiene tela Y que siga aguantando Es un meritazo Del pesado De Kojima De El fotitos Bueno Yo le tengo fe A lo de este A su proyecto Luego Tengo bastante fe Lo de A24 Esto Lo de Jordan Peele Sí Yo le tengo Me da igual Es pesado Pero ese tío Es muy bueno Cuando hace Diez años Dice Varysik No hombre Diez años no Diez años no puede ser Si yo me lo llegué a bajar Ya pero Yo me lo descargué En la Playstation 4 Pro Edición 500 millones Eso salió En 2017 Todavía no lo habían borrado Diez años va a hacer En agosto Ojo Yo me lo traigo No puede ser Lo ha cambiado Warstay Lo has cambiado Tú en la Wikipedia Lo ha cambiado Él en la Wikipedia Claro Joder 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 Bien Bien Hombre Bien A ver Tanuz A qué coña se está jugando Sorpréndenos Bueno Chivan que está Nuz por ahí Conectada Hola Nuz Vuelve cuando quieras Esto es Esto es tu casa One more time Sí Tú eres de Bascarlo No pasa nada Feliz Años Nuevo Uy Qué bien No, no Me callo Es que estoy hoy Con la salsilla Prometemos que no Estará Carlos Si viene Estoy contento Coño Está con la salsilla Dice Y el peor Dice emocionado Como si estuviera Rompiendo moldes Contento Con su Con su pijama Es que Madre Es mi prime Tío Es mi prime Qué horror Bueno Va a ser breve Porque yo esta navidad Me he dedicado A cantar fandango Y comer jamón De jabugo Así que no he jugado mucho Pero Un juego que Sí que probé El año pasado Pero lo dejé ahí Recicle Me gusta Me gusta recicle Lo he jugado Lo he jugado Que tampoco es muy largo La verdad dura cuatro horitas y media O así No sé si me ha llegado Que es Planet of Lana Además lo he jugado Pagando Tengo la sensación Tengo la sensación De que este juego Ha entrado como en dieciséis Hadoken ya Tío No Qué puto cosa No estoy seguro De que has hablado de esto No, sí Yo creo que sí Me parece bien No, no, no O sea, te digo Este juego lo trajo a Ureal Porque lo jugó Lo probó Pero yo también hablé Y dije Joder, sí Lo he probado Y vuela bastante Yo no he jugado esto En mi puta vida Que sí Sí, cabrón Pues yo de verdad Que lo recuerdo Te lo juro Tío Yo esto no lo he jugado En mi puta Lo he dicho en serio La Navidad Es de galleta No, no, no Madre mía Las cookies esas De María Que te has tapado No sé yo Si las has querido bien A mí me Pones la frase Esa En cualquier juego Unique puzzle Platformer Digo Para ti A través de los ojos De un niño Como el del pijama De raya Es algo innovador Sí, no Vaya las que te has metido Yo lo recomiendo Es muy cortito Yo no me he enterado De la historia Nada O sea, porque es lo típico De que Tienes que encontrar Unos frescos En las paredes Y a través de esos frescos Entender lo que está pasando Yo la verdad Es que no me he enterado Muy bien Pero el juego De verdad Es bonito Arrabiar Bonito Arrabiar Y los puzzles Aunque no son revolucionarios Y son sencillitos No ha habido ninguno En el que me haya trancado Pero son chulos O sea, están Son agradables Estás tan limpaz, ¿no? Galleta Sí, pero yo he pagado Yo Me lo compré Estandavidad Y he dicho Venga, Steam Coño, pa'lante La Steam La tengo calentita Y muy contento A mí me ha gustado Bastante Y bueno Creo que ha sido Uno de los mejores Exclusivos De equipos del año Que tampoco Es decir mucho Pero coño Ahí está Ahí está Bien, hombre A partir de ahí Pues ya todo lo que he jugado Me puse en plan Justo antes de irme Ya apurria No, apurria total No, no Justo antes de irme a Huelva Me puse En modo nostálgico Y Y me puse a jugar A Dreamcast Bien Que ya sabes Es una de mis Consolas favoritas Entonces jugué a tres juegos De Dreamcast O así Que los voy a comentar Rápidamente Y muy por encima Para que no nos rayemos Ay, el favorito de De Lazard Me encanta Cómo me gusta, tío Cómo me gusta Sonic Adventure Que me una apurriaca Que es la mejor Es el mejor ¿Cómo se dice? El mejor Me lo he apuntado Y todo para comentar Mejor Sonic Adventure La mejor demotécnica La mejor demotécnica Que he jugado La horquita En el momento horca Ahí salen los delfines Mira, mira Que viene la horca Mira, mira Mira que viene Que diseño de escenario más bueno Con Comas elásticas En los lados De las paredes A ver, espérate Voy a intentar Voy a intentar que salga la horca Porque yo creo que la gente No se lo cree Va a ser la horca La horca la que La que voy a colgar yo Del techo, tío Después tiene diálogos buenísimos Bueno, el mayor genio del mundo Madre mía Madre mía En fin Sonic Adventure Para el que no lo conozca Un juego de Sonic en 3D Para quien no lo conozca Seguramente haya gente Que no sepa cuál es Hombre, es un indie ahí Medio Para el que no lo conozca Que simple cuenta Sonic es un personaje de SEGA Venga Para que no conozca SEGA Rally Pero no, ese no jugué Pero me lo descargué También jugué al Virtua Tennis 2 Que sigue O sea, sigue en la perfección absoluta No hay nada que mover este juego He de decir Yo siempre me cojo al gorras A Tommy Haas Que es este que tiene la gorrita Mal gorras Nunca lo he visto en la vida real O sea, nunca he visto a este tenista No sé si existe realmente Pero siempre me lo cogía del juego Si le queda el polo Si le queda el polo como en el juego Yo creo que ya no existe Pero porque ha muerto Comiendo bizcochos Tío, mira el polo Madre mía Tiene un toque Spencer, ¿no? Pero vamos Yo siempre me lo cogía Porque siempre los de la gorrita Como el del Fatal Fury Siempre estos personajes Son los que me gustan El Ken Yo soy muy de estos El mejor era Moya y Cafélico No lleva gorra Pero tiene esa actitud Un poco californiana Y Y por cierto El Carlos Moya Creo que se llama Carlos Está súper chetado O sea, me rompió el culo En octavos Y es que pedir a Moya Y a Cafélico Si no, no ganas Ni de coña Ya te lo digo yo Me vine abajo Después También jugué al Que ese sí que le gusta Chetarse En la vida real Nada Lo quieren meter con un parche Pero no Me hubiese gustado La verdad Sí Después también jugué Al V Rally 2 Que A mí me Yo no sé si es por cariño ya Porque a lo mejor Hay otros mejores en la época A mí me sigue pareciendo una pasada Tío Y el control súper A gustito O sea De estos juegos Que te tiras 20 años sin jugar Y vuelves a jugar Y quedas primero en todo Porque Está ahí Y no es una medalla Sino que es la memoria muscular Que Con la perspectiva desde fuera Parecía que Que el coche Lo manejaba así con un palo Y lo iba girando así A toda hostia Yo creo que está deformada La perspectiva Pero bueno Un poco raro Si miras bien Fíjate Miras bien esa perspectiva No como Como gira Mira Pero a ver cuando vengan las curvas buenas Mira Decía Y aquí Y aquí Marca de toda la vida Lo que pasa es que aquí Arreglaron afortunadamente El tema del Del peso ligero Del original Que te elita Es verdad Madre mía Hostia Me gusta mucho el rally cross Tío De Play 1 Que sonan los amortiguadores Todo el rato Que va haciendo Ay Dios mío Estoy malito de la garganta Estoy intentando mutearme Todo lo que puedo Pero Estamos todos iguales Ya ves Yo solo Del orzuelo Tío Y terminé Mira Madre mía Cuidado A ver si ya pasa Esta señora Que nos van a Cerrar el canal Yo Os lo digo en serio Este juego Lo he tenido latrado Y me he llevado Un chasquillo No sé si es porque Chasquillo dice Mira mira Bueno En fin Os juro por Dios Que no he puesto esto Que O sea quiero decir Solo salen las chaval Haciendo pirotas Pero mira mira Para nada cancelas Es el horror Es una Pero es que Era malo En su día Galleta Me parece que tú Vives una realidad paralela Yo le tenía un cariño Brutal En el daño Prácticamente Es el top De la historia En daño En juegos de lucha O sea Los moratones Los tal Pero tío Lo he jugado Y no O sea No no En su día En su día Si te molaba En su día En su día Durante 16 minutos Te lo pusiste en su día Y también bien Ahí el muñequito de nieve Haciendo el ridículo Y tal También bien Me ha defraudado Y me ha dado mucha pena Porque yo este lo tenía Espero que no me pase lo mismo Con el Power Stone O con el Rival School Con el Power Stone Madre mía Pero cuidado Así que nada Eso es lo que Estamos viendo Power Stone Y el Rival School Que vaya ejemplo Pone El adepto de Tekken Este Es que mola Porque se pone El Virtua Tenis Se pone el V-Rally 2 Y luego se pone El Rumble Entonces claro Se va para abajo Eso se hunde Tío Madre mía Tío Qué ridículo Vaya Vaya tela Hasta ahí ¿No? El Power Stone Es la polla La transformación Que hace apenas Copiada de Dragon Ball Ahí Nada A mí me parece increíble Una cosa Ya la malo En su día No quiero ni Ni saber Cómo puede ser ahora Hubo una recogida Hubo una recogida De firmas En marzo del año pasado Que lo miré Para que le hicieran Un remake Y no Cuatro Entre cuatro y cinco Tu vecino Tu pillado Que siempre está por ahí Alejandro Que es tu único colega Y ya está Algo así Tío Ya está Madre mía A ver Bueno Pues ya estaría Joder En fin Pues nada Yo he estado jugando A varias cosas Que para mi De gracia Que no puedo decir Es que es una puta mierda Pero es lo que hay Pero Está tirando con No es una putada Es una mierda Pero Pero hay cosas buenas ahí O hay cosas chulas La verdad Sí, sí, sí Bien Bueno, bien Algunas Me han sorprendido Muy gratamente He de decir Luego te digo Vamos que tampoco Lo que sale ahora Básicamente Pero bueno Pero Esta jugada también A muchas cosas Reto Que es lo que me mola Ahí con mi Con mi querida Steam Deck Una de ellas Mira El primer juego Que me ha acabado Tampoco es que sea muy difícil Pero Me hace ilusión Porque cada vez que estoy En una consola Me acaba un juego Y digo Mira que bien Mario Kart Arcade GP2 Para celebrar ahí Muy de Steam Deck Eso Ojo cuidado Sí, sí Vamos de Steam Además Yo supongo que Tendría que haber Alguna especie de acuerdo Entre Nintendo Y Namco De decir Oye No te lo saco Para no Joder las posibles Visitas a los reclateros Y tal Pero yo jamás entendí Porque este juego No le No le trasladaron A consola Al fin y al cabo Si es que era O sea Corría sobre Triforce Que era Gamecube O sea Básicamente Ya está Y dice Joder Pues teniendo en cuenta Que el Double Dash Tampoco que fuera El mejor Mario Kart del mundo Yo no sé por qué Con el tiempo No le No le trasladaron O sea No le convirtieron Que supongo que por Algún tipo de acuerdo Y tal Porque ahí Hay algunos circuitos Que molan un huevo La verdad Lo único que me saca de aquí Es el comentarista Que es asqueroso O sea Es una basura Total y absoluta Ríate tú De las flores De Mario Wonder Madre mía Chaval Pero por lo demás Está muy bien Es una burrada Los circuitos ¿No? Teniendo en cuenta Pero claro Es que estamos hablando De Es que el hardware De Gamecube Ojo cuidado O sea Yo lo seguiré diciendo Cuando programan En exclusiva Para esa puta consola O sea Que era PowerPC Si no recuerdo mal ¿No? El Azarín Sí 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 Era una cosita Un poco rara Que era de Ati Yo creo ¿No? Sí De Ati El GP era de Ati Sí Una cosa un poco rara Sí Pero joder Cuando la programaran La programaran En exclusiva Para mí Hacen unos Graficazos de la hostia Vale que el vídeo Que he pillado Estará emulado Y tal Pero es que esto Lo pueden sacar ahora Se ve de pelotas Sí hombre Lo que pasa es que Con el nivel Que rinde Y lo he dicho mil veces Me puse también Hace poco El F0 El GX Bueno está el AX Que se le da igual De hecho el GX Incluye el AX O sea que te da igual De GameCube Y es que eso Le sumas un poco de resolución Y ya está O sea lo tienes hecho Si teniendo en cuenta Cómo va Switch Que tampoco Están muy ocupados En Nintendo Sergio Que no Que no da gabasto No pero a ver Yo creo que no O sea A estas alturas de la vida Hacer un Mario Kart Arcade Con mucho menos circuitos Que el 8 No es más simple Que el 8 No pero te dio en su día Ojo cabrón Te estoy hablando de GameCube No sé por qué Nosotros la daron Ya Teniendo en cuenta Que el Double Dash Tampoco es que fuera La idea esta de meter No Bueno Que a mi me gustaba Pero no es el mejor Mario Kart ni de coña Para nada Pero bueno en fin Que está muy bien Bastante entretenido Para el que lo pueda jugar Que lo pruebe Más cosas Me acabé Tampoco voy a hablar mucho Porque hablé hace Relativamente poco de él El Rogue Squadron Me dio por ahí Entonces me lo acabé Que joder La última fase Madre mía Entre la verdad No se ha hablado varias veces Ya de este también Te están marcando La niebla y tal Madre del amor Sí, sí Por eso paso de ese paso rápido Y ojo cuidado Estás jugando mucho a Game Boy Por motivos que no viene al caso Y Me he enganchado A dos Uno Al Mario Picross Otra puta vez Qué bueno es ese puto juego Tío Eso es una maravilla Me encanta esa mierda Es una jodida maravilla Es la hostia Es el mejor juego de puzzles Es de la puta historia Sí Me encanta Me encanta ese puto juego Tanto el uno como el dos Me dan igual Me gustan los dos Muchísimo Y ojo, cuidado Este no lo esperáis Bugs Bunny Crazy Castle Que de hecho me gusta más el uno Que el dos En este caso Sí, ese era el que tenía Que tenía un Buzz Bunny Que pesaba como 12 kilos ¿No? Que era una cosa así Como un palillo Muy feo Subir, bajar, subir, bajar Y esquivando y tal Que es una Pues un juego de Game Boy Para lo que daba Un viciate importante A esas mierdas Tenías gripe No estás en Navidad Le has dicho No sé Con mucha acción De hecho A mí este juego Me encanta Fuera de coña A mí de hecho Los juegos de Game Boy O sea Los juegos buenos de Game Boy Cuando te pones Dices, joder macho Es increíble Como Se ven súper bonitos Ahora, tío O sea El pixel perfect Y con el contraste De hoy día En la pantalla O sea Yo flipo, tío Con los juegos de Game Boy A ver Aquí le están poniendo color Yo juego con un shader Que emula perfectamente La pantalla Dot Matrix Y es una cosa, tío O sea Sobre todo O sea Valora mucho Incluso las escenas estáticas De intro De tal No sé qué O sea A mí me encanta Pero bueno Se me flipa Me flipa Porque tiene El viejo truco De repetir la animación De un solo brazo Y que parezca Que está haciendo así Con los dos brazos Sí Es como vamos a ahorrarnos Dos fotogramas De animación Es que dos fotogramas De animación en Game Boy Ojo, cuidado Se cae al juego Hostia Que tampoco es que Yo creo que no tiene pinta De que han invertido Mucho, mucho En gráficos A ver Para meterle un par De fotogramas De los gráficos De Game Boy El sinvergüenza De la farina Hombre La cosa es mucho más bonita Tiene codo De tenista Y por eso anda así Otra vez Hay que joderse Tío Madre mía Que tiene mérito Pero que este sea Que este entre De los juegos más feos De Game Boy También puede ser Porque madre de Dios Se mete en tubería Que no jugaste A Game Boy Yo creo No Yo jugué a Game Boy Pero coño O sea puede ser muy divertido Pero que Que a la vez Está como de los mejores Gráficos De Game Boy Ojo Hombre no Pero no Que nadie Escucha lo que le da la gana Escucha lo que le da la gana El puto Lázaro Se inventa las cosas No es que me inventen las cosas Pero he dicho Que el gráfico va justo Que no las se escucha Bueno pero es que tú No has jugado Vamos a ver El juego va justo O sea vamos a ver Eso es así Mira como se mete en las puertas Mucho ladrillo Mucho ladrillo Pero bueno Sí Mucho ladrillo Lo que nos has enseñado tú A lo que están jugando Cabrón Vaya tela Ahí se vaya mucho ladrillo Pues eso Y poco más Ya la semana que viene Hablaré de más cosillas Más actuales A ver Vamos ¿Por qué queréis empezar? ¿Por Nintendo Direct O por Playstation Showcase? Que a mí me da Me da igual ¿Qué os apetece más? ¿De qué nos inventamos? Nada Playstation Showcase Que me da Lo que tú quieras tío Sí Por variar Y luego enlazamos Dos de Nintendo A ver A ver Para empezar Un poquito así rapidito Aureal ¿Qué esperas? En plan real Luego ¿Qué te gustaría? ¿Qué esperas? Pues El coche escoba De lo que van a sacar ahora mismo O sea Yakuza Final Fantasy Reverse Y para de contar Y Alguna novedad más Algún trailer De estos que sacaron En Los Games Awards O sea Le pueden sacar otro trailer De Wukong Y De algunos de estos Pero De la UdK Estos baratitos De 20 25 minutos Exactamente Y Y Hago un inciso Para decir que Vamos a hablar también Del Más que posible Evento de Xbox Que también Que se rumorea Que va a ser Como el del año pasado Es decir Por estas fechas Y Hay mucho Mucho wishful thinking Mucho decir Van a hacer otro Shadow Drop A la altura de De Hostia No me acuerdo el nombre De juego este De Hi-Fi Rush Ah De Hi-Fi Rush Si Que no va a ser así Que lo que van a hacer Es anunciar que sale El Switch Pero Eso está más cerca De lo que De lo que Se creen algunos Que ojalá Se cumpliesen Las expectativas De que sea Un evento Un evento importante Y sacasen Ojalá Vale Pues bueno Pues ha hablado de los tres Me parece bien A ver Lazarín ¿Qué esperas? Yo esperé una Playstation 5 Pro Pero Se han puesto a esperar Venga vamos para allá Pero ¿Para qué? Que vamos a ver ¿Para qué esperas tu esta mañana? Alkena Alkena Yo que sé Para jugarlo es súper difícil Para jugar alkena es súper difícil Efectivamente Súper difícil de comprártela No sé si porque Va a costar una pasta La realidad Vamos a ver 25 minutos De Last of Us Parte 2 No sé qué Y nos lo vamos a meter Por el culete Porque no va a ser nada más Que esa puta mierda Que no quiere nadie Que no quiere nadie ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Es que madre mía Porque hay que reflotar Eso se llama Reflotate El estudio Que está Está a piques Es el Titanic Y hay que reflotar Hay que tirar ahí Pero Salva vidas Como sea Qué cantidad Pero qué cantidad De droga Se ha comprado esta gente Para dilapidar todo el dinero Que han ganado O sea Claro También se ha debido Gastar pasta También te digo Sí hombre Claro que se han gastado pasta Pero Hostia Yo que sé Tío Lo de Lo de Está diciendo Sci-fi Lo del multiplay El multiplay tier Que O sea La que le he liado Con lo del multiplay Muy bien Vamos a tirar A la mierda Dos años de trabajo O tres O lo que sea Y vamos a hacer Un remake Que ha salido Hace tres años Pero eso de cancelar proyectos Ni que fuera la primera vez Que sucede O sea Ya tío Pero Pero no De un estudio Como ese Tío Y después de tres remakes Peores Claro O sea Vete a saber Raid Insomniac O sea Sony Santa Mónica Vete a saber cuántas Ya eso también Puede decirlo Cuántas Pero No es lo mismo Sergio No se lo pueden permitir Después de la racha Que llevan Llevan en la higuera Mucho tiempo Eso es otra cosa Como venga Un remake De un juego De hace siete años Un remake De hace tres años Es un poco Cacafuti Como mira que Mira que bien Me ha salido la serie Ya pero tú Te dedicamos a hacer Los juegos Hijo puto De hacer los gilipollas Muy bien el Helldivers 2 Este Muy bien el Helldivers 2 Este que habéis puesto Así de fondo Que a mí me parece Muy guachis Esto sale Sale pronto ¿No? Sale en febrero O algo así Este es de los tuyos Este es de los míos Pero vamos No te imaginas cuánto Correcto Bueno pues yo estoy con Lazarín Yo espero un evento De 20 o 25 minutos De con The Last of Us Pasa ahí a muerte A ver si vendemos algo Y ya está Y luego refrito A ver sobre seguro Refrito de lo que Ahora refrito Nuevos como muchos Nuevos vídeos de De Yakuza Final Fantasy A lo mejor yo que sé Vanishes Por decirte algo un poco así Pero de lo que va a salir ahora Y pucho Sí El Helldivers Sí Lo que espero Lo que has dicho Sí Mierda que no Que ya sabemos O sea no va a haber sorpresas No ¿Y tú Galleta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué quieres? Pues no Lo previsible Lo del coche escoba Me ha convencido No cautivado Pero convencido Pues eso El Reverse Y el otro Y yo lo que sí que espero Es que suelten alguna fecha De algunos Indies anunciados El año pasado Como el de Baby Steps El Human for Flux Madre mía El Baby Steps ese Que se lo metan por el culo Tío A ver si Que desaparezca de la faz de la tierra Cada uno se mete Por el culo Lo que Una fechita Yo una fechita De ese juego Pero tío ¿Cómo te puede gustar Esa mierda Carlos? No lo sé Todavía no sé Si me gusta Pero me ¿Qué te va a gustar? Eso no le puede gustar a nadie Tío Que te vaya el rollo indie Te guste ahí El juego de autor Pero eso es una puta mierda Eso no me gusta Tío Tiene que ser muy divertido Yo tengo ganas de jugarlo también Hombre La amistad Ojo Cuidado Seguro que me puede curar Rottenmeyer Rottenmeyer Salta Amistad No puede ser Es como Nosferatu Amistad Como Nosferatu Dice el otro Como si no tuviera amigo Nosferatu En fin Manda cojones Que lo diga Aureal Le toca el lore Le toca el lore Como si no tuviera amigo Nosferatu Amigo Nosferatu No me has tú Pero es que amigos Tiene Nosferatu No lo sé Pero vamos No tengo ni puta idea Igual que tú ¿Y tú qué sabes? En fin Hablando de Nosferatu Nosferatu En el tercero Se le ve un tío Un poco de interiores Solitario Serio Yo que sé Así Madre mía Madre mía Que lo dice El puto tanuki Que es que lleva Las gafas puestas Y los auriculares Verdes Que es ridículo La oficina Que lleva Es que manda cojones Si me pongo algo más Me desintegro O sea Llevo tantas cosas encima No llevo pantalón Eso sí Debajo del Ay Dios mío Cállate No he necesitado Detalles Llevo camiseta Pero la parte de abajo Va a ir comando Es la polla Esto O sea que antes Cuando se ha señalado La colita Se ha apuntado Casi era Stails ¿No? Claro En el momento Me he puesto nervioso Porque digo Menos mal que estoy con vosotros Y no con En fin Madre mía Qué lamentable Que siguiendo con el Showcase Que se llama la pelota ¿Qué te gustaría? Venga Aureal El Showcase Pues Por pedir Me gustaría que sacasen Un tráiler De Lobezo No tanto por Por la novedad Ni eso Sino por Que lo han pasado Bastante mal Con la filtración En insomnio Les ha jodido muchísimo Y bueno Para redimirse un poquito Y decir Mira esto Esto no va a ser Como lo que habéis visto Esto va a molar Y siendo un poquito Más realista Pues salgo de Silent Hill El jueguecito este Que no han sacado Nada más Desde hace un año Madre mía Eso Pinta bien Eso sí que pinta bien Madre mía Sí, sí Pinta increíble Increíble Sí All in Pongo todo a mí Y apuesta Lo pongo en ese juego Todo para Vaya tela La salida Hablando de Hablando del tema De insomnia Y esas cosas Supongo que lo habéis hablado Veinte veces En estos cuatro o cinco programas No te creas Ha cundido poco Ya He visto que Que se rumorea Porque todavía no se ha probado Que Que dentro del Del leak este Loco Había una versión Completa y jugable De Spiderman 2 Para PC No sé si lo habéis Lido por ahí Sí Que como sea verdad Eso sí va a ser una hostia Importante Porque bueno Al fin y al cabo Una beta de Wolverine Que es el tutorial No Que todo el mundo sabe Que no importa a nadie Pero Es que Tú no lo sabes Bueno sí que lo sabrás Si lo has estado viendo En la escala Que les han jodido Se han filtrado Datos personales Planes de negocio Métodos de trabajo Vídeos De todo Sí sí Los planes a 10 años Modelos de los personajes Texturas Códigos El San Juan Sí Ha sido una cosa Muy loca Tío Sí Bastante Pero bueno En fin Y la peña Y la peña como loca Y a ver si A ver si Les pides Mendoza Es jugable No sé qué Es como Vete a tomar Por el puto culo No no Y Youtube Ves aquí Diciendo Sí 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 Todos ahí emocionados Tío Pero bueno Pero bueno Que Tuve que esperar La pro ¿No? ¿Para qué? Yo sí tío No lo sé Tío Finales Debería salir Pero bueno Cuidado porque hay más Más rumores Y parece que más Con más sentido Que los de la Switch 2 Todavía O sea que Ya se están hablando Se está hablando De De un hardware Dedicado Para Para Rollo de LSS De NVIDIA Ray tracing Por hardware Bla 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 No sé Mierda Pero vamos Baratita Suena baratita Hombre Suenaba pues a 600 pavos Sí Pero tampoco Yo es que lo que no sé Pero es que el hardware De Play 5 está en pañales Yo Que queréis Que digas Se han salido Cuantos juegos Específicos De Play 5 Que expriman En el hardware Y han salido Se puede contar Con lo de una mano Y te sobra O sea No hay nada No hay nada Que sea exclusivo Y que solo pueda funcionar En Play 5 O sea que O sea Nos prendieron lo de Ratchet Spider-Man 2 Pero tampoco Sí pero Ratchet O sea el requisito De las cargas Instantáneas Es que no era tampoco O sea Es que lo hemos hablado mil veces Que necesitamos O sea que es que Podríamos seguir con Play 4 Play 4 Pro Es que O sea la evolución Lógica Y posible A nivel de hardware Ya hemos hablado Que la curva esa Por la ley No sé que hostias Que seguro que Aurel Se acuerda cual es Que no Que no puedes subir Que la curva De progreso Claro A veces más plana Tío Y lo vemos En todo Y para qué coño Quieres la pro Pero bueno Que me da igual Tú la quieres Y qué más Me da igual Me parece bien Y ya está Y no sé No te la asuda No sé Pero si ya es que Tengo muchos juegos Ahí ya Mi pinball Tío Que me entrega el show Que es el señor Que tiene mi pinball Que me traiga a casa Eso estaría bien Más que nada Porque luego te lo robaría Mi chica Ojo cuidado Ya eso es verdad Bueno Yo tenéis mi casa aquí Disponible Para cuando queráis jugar En fin A ver Galletas A ver Sorprendedos No he entendido esto Yo ya he dicho Lo que esperaba ¿No? Ahora de qué va esto Lo que quieres Vuelveselo a decir Que te lo estás pidiendo Ah lo que quiero Sí Pues el nuevo proyecto Lo ha dicho alguien Por ahí Pero en fin Lo del Blue Point El señor Lobo Lo ha dicho El nuevo proyecto Del Blue Point Que llevan ya Joder Claro Bueno es verdad Es verdad Una cosa Que me acabo de acordar Ya que lo que he dicho Es una puta mierda Voy a adornarme Esta semana Esta semana Estamos al lunes Pero Bueno esta semana Estos dos o tres últimos días Está cobrando mucha fuerza El tema de En Konami Aseguran Que siguen haciendo Un remake De Metal Gear Solid Así que ahí lo dejo Sí el 3 Ha sido como Que de repente Otra vez ¿Qué te han dicho? El 3 No el 3 no Hostia El primero El primero El primero O sea el primero de Play 1 Se entiende Pues eso Que Como de repente Estoy viéndolo en muchos sitios Con AVI O sea como que vuelve otra vez Ahí a estar ahí Y el highlight 3 También mira Aparte de la pasta Que meto Eso no ha dicho nada En el remake Venga meto también En el remake este Del metal A muerte ahí Como en la ruleta rusa Pues igual Oye y el 3 ¿Esperáis algo? El remake del 3 Porque Se supone que Pero yo es que lo veo muy difícil De verdad Me parece que es una patata caliente De cojones Pero bueno Ojalá Parece muy difícil hacer eso bien En los tiempos actuales Como ser de De un equipo De cuarta división Y que Bueno no sé como se llama Pero eso Y que te toque el Real Madrid Como te alegras Pero dices A ver que hacemos Estar todos los focos encima Y a ver que coño hacemos Pues eso Pero de verdad Estáis sobreestimando Tanto al estudio Que le habrán dado 10 euros de presupuesto Y pensáis que Se va a forzar Lo más mínimo Van a pasar Los escenarios Por un Real Engine Y a correr Y ya está Y a correr Sí puede ser O sea no tiene pinta De que sea Otra cosa No se van a mal Por lo que se ha enseñado Es eso Exacto Y ya está En fin Más cositas Vamos con Xbox Bueno yo lo diría Yo A mí me gustaría ver Algo nuevo de God of War Aunque sea un teaser Esos que le molan A Lazarine Y Ojo Con las gaunas Uncharted 5 O Uncharted 9 A la verga Y Maravilla Que debe ser de los pocos Que le gusta Esa serie Todavía Yo quiero a Zully Yo os lo he dicho otra vez Yo quiero un jueguidito de Zully Yo quiero a Zully A Zully Al del bigote No jodía Con Xbox Zully el de monstruos ese A ver Mmm La galleta Xbox ¿Qué esperas? Si es que es real Pues ya está Pues no, no Real ¿Qué espero de aquí vos? Algo O sea Ya está No sé Eso es mucho pedir ya Ojo Eso sí Fecha del Hellblade Y alguna O sea Yo por ejemplo De todos los anunciados A mí el que más me motiva O los dos que más me motivan Es el Indiana Jones Y el nuevo de Rare El de los bichos de Everway Creo que se llama Eso está más muerto yo creo Ya lo sé Ya lo sé Esos son los que más me llaman Y sé que no están Ah, los que te llaman Vale, vale Sé que no están Te llaman por teléfono No están listos Entonces pues yo con un Hellblade Y un... Un Gears Por ejemplo Un Gears No, no Pero aquí le importa Ya, ya Ya lo sé Ya lo sé No, no Yo estoy con él O sea Un Gears sí que... Anda Él ha dicho que no Pero ahora dice él que sí Ojo, cuidado, eh Madre mía Madre mía la Oreal La amistad A él le llama Menos defenderme a mí Defienda a cualquiera Defienderme a mí Defienderme a mí Por fijo Que a mí después De almas Tierra Pero venga Aquí Es como Los niños Cuando están dando El potito Con el va a ver Y se les hincha Las pelotas Y empezar A tirarlo todo Y es igual Igual Madre mía En fin De allá que estás hablando El Gears Del catamarán Que se me bajó Que no importa Nadie El día Ya Nadie Desgraciadamente Se ha encargado Pues antes Antes de la interrupción Me parecería muy bien Lo del Gears Porque necesitan Un buque insignia Y un juego exclusivo Como el bebé Microsoft En estos momentos O sea que Como alo Otro anunciado Otro anunciado Otro anunciado Otro anunciado Otro anunciado Ojalá una fecha Del Hellblade 2 Y del About Y de este Que era El About También Es verdad Ahí estoy contigo Aunque se ve un poco Cartoon El trailer Era hiperrealista Y después Pero es de Obsidio Exactamente Exactamente Yo ese me lo voy a comer Con patatas Y apuestos Y apuestos A soñar Algo de Indiana Jones Y del Perfect Dark Para ser No te jodes No veo Dark Está flipando Aureal Yo te he dicho A soñar O sea que De lo que me gustaría No va a pasar Ya lo sabemos Nazarín Perfect Dark Venga ahí Venga Ya está Ha tirado el dado Ya está He mirado Y iba a decir O sea Mi opinión así Inicial Era No me interesa nada Lo que Venga coño No me jodas Pero venga va No Outer Worlds 2 Que no sabemos nada Y no vamos a saber nada Hasta dentro de dos años El About Porque es de esta gente Y también mola Y Perfect Dark Por ver Cómo destruyen Otra saga Que se les da de puta madre A esta gente Sí tío Pues yo Y ya está Sí No no Te iba a decir Que no sé cómo lo hacen Pero Pero es que no dan una Pobre ¿Habéis visto Lo de Lo del El Starfield Tío Que está cagando Todo Dios En el juego Y que De repente Es una puta mierda O sea Todos los Me hace gracia Lázaro Porque has salido Premiado En los premios De Navidad De Steam Como juego Más innovador Del año En plan Troleo De la comunidad Que te cagas Claro tío Que se lo han creído Que se lo han creído Que es en plan Toma Toma Superando a Sony No sé qué Empecé Y es como tío Que la gente lo ha votado Porque se están riendo Efectivamente Pero bueno Yo y José Antonio Howard El primo pequeño De todo Pero bueno Sí En fin Que se lo va a hacer Pues yo en plan realista Yo lo único Yo me conformo Con fechas Fuera coña Que digan fechas Unas cuantas fechas Mira te digo Un año 6 de febrero Mi cumpleaños El mío es el 13 de enero Espero algún tipo de aplauso O sea Ya no estamos a tiempo Ya no estamos a tiempo El lunes El lunes a lo mejor Yo voy a colaborar Con un euro y medio No sé si te suena Cantadme No con que me cantéis algo Yo qué sé Aproximadamente Sí Y yo por pedir Quiero algo de Machine Game Ya de una puta vez Que yo creo que ya está bien O sea Yo creo que ya está bien O sea Me da igual que sea Wolfenstein o Doom O cualquier cosa Me da igual Algo de Fable Estaría Estaría bien Y Bueno habéis dicho De Perfect Dark Ojalá Pero vamos Es que eso Estoy flipando O sea Es que perfect Yo es que no sé Ni tan siquiera Lo malo Lo malo Con Perfect Dark Es que O sea Lo malo con Ever Wild Con Perfect Dark Con un montón de juegos Que sabemos que Que la van a cagar Es eso Que enseñen algo Porque sabemos que la van a cagar Que va a ser una puta mierda O sea Yo he perdido la fe Es que no sé Ni tan siquiera Si va Ay por cierto Que la apuntaban por ahí Yo no descarto Pero eso me estoy flipando No descarto Que el Hi-Fi Rush Sea un nuevo Banjo-Katsui Pero ahí ¿Cómo? Me gusta Tengo unas dudas muy grandes De saber Si quiero Si quiero que exista o no Porque lo del Baches y Cachibaches Esa pedazo de mierda Que lanzaron Con telita marinera Pero bueno Es que eso era Reducir un buen plataformas A una puta mierda Una basura En este caso Si se quieren inventar un plataformas Y hacer una nueva saga Y tal Bueno ¿Por qué no? Vamos que yo a Cibeles Sacan algo parecido A Paño-Katsui Medianamente decente Y a Cibeles Vamos que Lo más triste de todo Es que esta la cosa Está listón bajo 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 La verdad es que sí Pero bueno Y hablando de temas De listones bajos Ojo cuidado Nintendo Direct ¿Qué esperáis de eso? Porque Ojo cuidado Ojo El de enero Que yo creo que este año Va a ser bueno Creo Pero yo creo que el Nintendo Direct Va a ser Pues eso Princess Peach El ¿Cómo se llama? El El Sikson Sí Ese no Yo creo que no va a salir En la puta vida Tío Ya le cogió Hasta manía Ya le cogió hasta manía Había aquí algunos del chat Que se cagaban en el juego Y me molestaba Pues ya estoy en el equipo De esta gente O sea estoy hasta los juegos ¿De qué juego habláis? No sé de qué juego habláis En los juegos Hay dos ¡Ah! Menuda puta mierda Ya me da igual Tío Yo te voy a cagar En ese juego A gusto O sea no es que no le importe a nadie El problema es que le importa A mucha gente Pero por los motivos equivocados O sea es que Da igual Hombre a mí ya sí Pero lo que pasa es que No es como decir No es tan 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 Bueno como para esperarlo Tantísimos años Sinceramente me parece Ya me he bajado Hay plataformas Da igual Es que me Es que me caliento Con esa mierda El juego Tío Es un poco así Da igual Pero vamos Que me encantaría ver Un remake de The Minish Cap O sea me parecería La polla Ya lo hemos hablado Es verdad Sí Me encantaría Que no va a pasar Pero bueno Ojo cuidado Aureal Cuidado que se viene Vídeo de Aureal Es que la Aureal Es que es medio gilipollas Estamos hablando De Xbox y tal Y solo me caña No es claro Mira mira Toma Charcoal Toma ahí Venga Charcoal Ese es un Pokémon ¿No? Sí Claro De Nintendo Pues Está bien pensado Toma Charcoal Cuidado Mira Enciende la consola No Que no era eso Hijo puta Los 300 pavos Toma Toma Charcoal Yo no había visto Esto es ofensivo Esto es casi como Que me una bandera Cuidado Charmanda Espero que sea Un evento corto Para que no ocupe Mucho tiempo En el programa Y ya en serio Que Que hablen De la Switch 2 Pero bueno Como eso ya lo vamos A trasladar Al siguiente tema Ya estaría A ver si Es que eso Yo creo que no Que es demasiado pronto Bueno Demasiado pronto De hecho Si fuera un día Antes de que lanzase En la consola Ya sería demasiado pronto Porque Esto ya Empieza a oler Pasamos a Pasamos ya A tema Switch 2 Mira Empieza a oler a quemado Pasamos a tema Switch 2 ¿No? Yo creo Lo tenemos ya ahí En el Que bien llevado Que bien traído Yo estoy un poco cansado Ya del secretismo De Nintendo Un poco hasta el culo Todo el mundo sabe Que tiene que salir ya Que las características técnicas Tienen que salir ya O sea que hay kits De desarrollo ¿Pero tú por dónde tiras? Laza Porque es que hay Varias vertientes O sea Hay una En cuanto a fechas Una La más cercana Que sería Finales de mayo Principio de junio Otra Septiembre Y otra noviembre Esa en cuanto a fechas Veo final de año Yo también Yo diría Como pronto septiembre Como pronto Pero vamos La historia está A mí lo que más me llama la atención Es el tema de la Es que hay mucha Hay demasiada diferencia En cuanto a rumores De lo que En cuanto a características técnicas O sea Unos dicen que es Más o menos lo mismo Y tal Y otros se van a Playstation 4 Pro O cosas así Y es que no puede haber Tanta diferencia De A la hora de apreciar Unas cosas y otras En cuanto a características técnicas Y si yo me tengo que mojar Ahora mismo Viendo como está el panorama Y teniendo en cuenta A que Quieren salir a 400 pavos Cosa que yo creo Que ni de coña Pero bueno tal Yo creo que va a ser Una especie de Como decirlo De revisión O sea Una versión de Dos O sea 1.5 Y ojo cuidado Es que es eso Sergio Los últimos rumores Apuntan en esa dirección Que hay que bajar Las expectativas Porque va a ser Un poquito De revisión De subir un poquito La capacidad La potencia Y ya está Y encima Lo que decía Lo que dice Nostartia Que también lo he escuchado Yo últimamente Que suena fuerte Que igual no sea Retrocompatible O sea Eso sería un serio Eso sería cargado Eso sería cargado Eso es imposible Tío Es imposible Pero te imaginas La risa A los accionistas Los accionistas Estarían Vamos Diciendo Estos son Subnormales Hombre Pero a lo mejor Tal y como Como les han funcionado Los remakes De Wii De Wii U Y tal Lo dicen Venga Sacamos otra vez El Mario Kart 8 Sacamos no sé qué Y hacer otra vez Versiones Para que las vuelvan a comprar Todo el mundo Y lo mismo Les funciona Cuidado Pero bueno No sé Por evitar el pirateo Pero si es que Da igual O sea Si tú Sacas una consola En la que ya Diriges todo el Todo el desarrollo Hacia esa consola Y la proteges Pirateo O sea No O sea Claro Al ser compatible Con Switch 1 Y tan reventada Como está ¿Quién sabe? Pero a ver La batería Mira con lo que dice HP 0 Dice Steam Deck Podrá emular finalmente Switch 2 De eso estoy seguro Te has flipado Te has flipado O sea Te has flipado Es que Madre mía Esto es como Cuando salió Play 4 Que Play 3 Ya prácticamente Está emulada Decir que Pues que Play 4 También ¿No? Te has flipado No sé A mí ya te digo Yo tengo un poco de miedo La verdad Tengo bastante miedo Porque después de esperar Es que si después de esperar tanto Sacan una versión de Switch Que sigue rascando Y que sobre todo Las third parties No pueden portear Sus juegos Ni de manera A ver ¿Cómo decirlo? Es que ahora La única salida que tienen Es hacer tipo Mortal Kombat O magia Tipo de Witcher Pero es que cada vez El tema de hacer mágica A veces se le está complicando más Porque es no lo mismo Convertir de Play 4 Que convertir de Play 5 Y de Claro Pero hay que dedicarle además Mucho tiempo Y por regla general Esos juegos Luego no son los que venden en Switch Con lo cual No merece la pena Emplear tanto tiempo Y tantos desarrolladores Para hacer una versión En condiciones Cuando el juego que ha vendido Realmente lo tienes En generaciones Vamos En series X O en Pero ojo Switch últimamente vende todo O sea Te quiero decir Yo creo que Venden juegos en condiciones O sea Switch Ya fuera de coña Es En cuanto a ventas Empiezan a vender ya Las third parties Están dando De hecho Joder Hasta Electronica Se ha reconocido Que se han equivocado Electronica ¿Por qué? Porque es que Switch Se empieza a vender O sea Sega por ejemplo ¿Con qué de todos Se han equivocado Buena respuesta Vaya tela Vale para cualquier día Esos Correcto Me empieza a dar miedo El tema este Porque imagínate Que claro Si sacas una revisión Teóricamente Vas a tirar con esa consola Otros tres o cuatro años ¿Tú realmente piensas Que el Es que Switch Ya no da más de si O sea Es que ya Cuando digo que no da más de si Es que ya ni Nintendo Puede hacer ya Yo creo Yo creo Espero Que sea un salto Como el de la DS A la 3DS O sea Quiero decir Que técnicamente Si se note Que haya retrocompatibilidad Y que no cambien el concepto O sea Que sea el mismo concepto Con algún gimmick nuevo Con alguna chorradita De Nintendo Que mola Que no van a usar Más allá del primer mes De lanzamiento Pero que mola Pero no me espero Nada revolucionario O sea Yo sí que no me espero Como un cambio A nivel de concepto De pues eso En este caso Es una consola ¿Cómo se dice? Híbrida Pues seguramente Va a ser una consola híbrida Con mejores gráficos Y alguna cosita Pues como la vibración HD De los Joy-Con Pues alguna chorradita Y yo creo que va a ser así También por eso Porque Para que van a arriesgar Tío Si les funciona El concepto de ahora El aunar catálogo De físico y portátil Pues bueno Mejoramos lo técnico Mejoramos la calidad de pantalla Y yo que sé O sea Cambiar el formato O sea Es que sería un error O sea Después de De cinco años De Wii En el mercado Sabes que Que no puedes seguir por ahí Porque Porque el mercado Te ha dicho que no Que sí Que al principio Muy jiji jaja Mira que bonito Todo el mundo juega Y a los dos meses Todo el mundo Hasta los juegos De hacer así Con la Pero en este caso no Funcionó bien Le funcionó bien Con la 3DS Le funcionó mal Con la Wii U O sea Esta idea De mantener El estilo Y el concepto Pero mejorando La basura Pero no sé Yo es que tampoco Es lo que os digo Tampoco Es difícil Anticipar a Nintendo Porque lo mismo Te hace Lo mismo Pero un poco diferente O lo mismo Te sacan ahí La paranoia siguiente Que nadie se imaginó Pero yo creo Que este punto Esta generación Va a ser de transición De mejorar un poquito Todo y para adelante No sé Tengo Yo tengo ahí Tengo un poco de miedo Que se quede obsoleta O sea Que se quede obsoleta Demasiado pronto ya O sea Que diga Joder Si con este hardware Tengo que tirar 4 años A ver Está claro Que no va a ser Pero date cuenta Que lo que más venden Switch Lo que más venden Switch Son los exclusivos Y los indie Y vale Los exclusivos Ya hay muchos Pues eso Que rascan O que no tienen El criterio de calidad Que mucha gente espera De Nintendo Pero yo no creo Que yo no creo Que Nintendo Eche mucho caso Al hacer party O esté muy pendiente Del hacer party Yo creo que No hace falta Y además Los indie Es que en muchos casos Están vendiendo Más que en Steam Que es una puta paranoia O sea Eso sí que nunca había pasado El PC siempre había sido La plataforma Sí pero las movidas Están que venden Sobre todo indies ¿Por qué? Pues porque se mueven bien Entonces Ahí Switch es ideal Si eso me parece bien Claro Lo que no puede ser Lo que no puede ser Es que juegos O sea Yo siempre pongo El mismo ejemplo Que es Bowser's Fury Es que Bowser's Fury Que es un juego Que tiene eso Aquel ya Rasca eso Es que no Ni Nintendo Ya lo pueden hacer Y con Tiers of the Kingdom Porque han hecho magia Y aún así Hay cierta zona De Tiers of the Kingdom Es que no rasca Es que no rasca Tiers of the Kingdom No da la sensación De rascar Porque está rascando Todo el rato Claro Está costumbre Al final Es que es el truco Demasiado das A lo que Es como ver cine mudo Tío Es la polla Es la polla No baja De los 15 frames Es acojonante A lo mejor son 18-20 Pero claro Es que cuando vas a 18-20 No te das cuenta De que baje Me ha preguntado Real Si le metes más o menos Imagínate que al final Los rumores más optimistas Se cumplen Y viene a ser una especie De Playstation 4 4 Pro ¿Tú te la pillarías O ni de coña? O por lo menos Te lo plantearías O ni de coña Sí, sí Yo me he pillado Todas las consolas De sobremesa De Nintendo Lo que pasa es que Ya cuando Es que estamos Con muchos Muchos condicionales Sí Que si no sea Retrocompatible Que sería una locura Que si Tenga una mera revisión Que parece que sí No sé Si de verdad Fuese una consola Chetada Bien en condiciones Sí que me la pillaba Claro Bueno, no sé Apuesta última ¿Tú por qué apuestas? Aureal Dime precio Fecha Y especificaciones Más o menos O sea, te quiere decir Iba a ser Yo que sé más potente Que Play 4 Menos potente Tal Así rápidamente Eh Potencia Un 1.5 Más o menos Eh Septiembre O así Y 450 500 Porque son así De juzgos ellos Puede ser Lazarín Qué difícil Eh Yo creo que va a estar Cerca de la Play 4 Es que si no Pero bueno Conociendo a Nintendo Que no van a vender Una consola Perdiendo pasta Ya De coña Eso Pero es así Ya Tienen claro Que no lo van a hacer En la puta vida Eh Pues estaría Ahí cerca de Cerca de Play 4 A ver la resolución Esas cosas Pero Fecha y pasta Yo digo finales Finales de año Cuanto más cerca de final De año Mejor Sí Y me voy a decir 4.39 Bueno Barato Galleta Me ha gustado Me ha gustado El 39 Pues yo Yo también Creo que no Porque va a ver Lo que a mí me gustaría Es que fuera Como la Play 4 Pro Por ejemplo Pero como dice Lazaro No creo que saquen Una consola cara Y coño Pues una cosa Lleva a la otra O sea quiero decir No puedes hacer Tampoco magia Entonces yo creo que Va a ser más parecido A una Play 4 Normal Cercano Con resolución 1080 Espero Pero Pero ese tipo de calidad Y yo creo que va a salir Entre Black Friday Y Navidad Aprovechando el tirón navideño Con algún juego Que es lo que os digo Yo creo que Lo que le funcionaría De puta madre Es sacar uno O sea un Mario O algo así exclusivo O sea un juego exclusivo Porque ahí entraría yo Por ejemplo Si la consola Va a mantener Retrocompatibilidad Durante un tiempo Y es solo un salto Pues a lo mejor Yo me espero unos meses Un año Pero como te metas En la ecuación Un Mario nuevo La hemos cagado Ahí caemos todos Como chiches Sí pero esa es otra estrategia Esa es diferente Yo estoy bastante con Lázaro Pero yo no creo que llegue a Play 4 Desgraciadamente No yo creo que va a estar No creo que llegue ni a Play 4 Sinceramente Yo creo que van a ser 4.50 Una cosa así De pasta O sea como mucho Y yo creo que caerá Me sorprendería Que cayera Le doy alguna posibilidad Que caiga en junio Fijaos lo que os digo Pero yo me caerá Sí yo me doy alguna posibilidad Pero yo creo que saldrá En septiembre Con un Con un Mario nuevo Casi seguro Que estoy seguro de ello Con un Mario 10 y 2 O llámalo lo que sea Que yo sigo diciendo Que yo lo sacaría Si realmente es cierto Lo que se habló en su día Que enseñaron la puerta cerrada Que lo dijeron muchas fuentes Luego di por supuesto Que es verdad Si sacas esa puta consola Metido Con un código de descarga Sé que me da igual Con el Brizo de Wild 4K El arrase es total y absoluto Es que esa es total y absoluto Es el arrase Lo tengo clarísimo Desde el punto de vista comercial Iría vamos Todos ahí De cabeza Los que no la tienen Por supuesto Y los que quieren jugar Ese puto Es que estoy seguro de ello Antes lo he recordado Cuando estabais hablando Es que la Switch Cuando salió Que salió con el Zelda Que también estaba en Wii U Es que el Bosque Colo Ya iba a 7 putos frames por segundo Pero tus ojos No estaban acostumbrados A lo que están acostumbrados ahora Porque era el 2017 Es que fuera de coña Es que no es lo mismo Pero es que Es que ya salió Pero sabéis lo que quiero O sea ya salió Soledilla Entonces como Hostia puta Pero aún así Veías eso Y más o menos Jugabas ¿Por qué? Porque tú no estabas Acostumbrado a jugar ahí O sea de hecho A mí me parecía Estar bonito Y me ibas a ir Mario Kart 8 Y se te iba la cabeza Bueno que Mario Kart 8 Sigue siendo la hostia Ese y el Smash Bros Ultimate Me parecen que Desde el punto de vista técnico Son la hostia Pero son muy controlados Sacas un juego Que sale en tu consola anterior Y rasca Es como hostia tío No sé Pero bueno En fin Más no les ha ido Hasta aquí Switch 2 Vamos con Cojo cuidado Lazarín Vamos con Una más Una competidora más A Steam Deck En este caso De MSI Que es la La Claw Que además Eso rea O sea no es rumor Eso es tal cual De hecho Se estarán presentando Ahora en el CES Básicamente Mañana Seguramente Mañana pasado 32 GB de RAM Dicen Que claro No sé cuántos modelos Habrá 32 GB de RAM Y un chipset Por ahora Es lo que más me llama la atención Y por supuesto Teóricamente Va a ser la más potente De todas esas cosas ¿Te interesa o cero? Me interesa Pero al final Los de Valve Con la Steam Deck Son los que han ganado Porque te dan La consola más barata Con el sistema Más eficiente Y al final La gente O sea Los competidores Están luchando Por tener la más potente Y en una portátil No tienes que tenerla más potente O sea No hace falta Que tengas la más potente Y tienes que darle Mejor soporte Y yo Bueno Estoy viendo comparativas Del Intel Ultra 7 este Que es el Procesador que va a llevar Y al parecer Multinúcleo O sea Multinúcleo Está por encima Del Z1 Extreme Sí Sí No Pero aparte En los benchmark Que hay multinúcleo Está bastante por encima De Z1 Extreme Bueno Bastante por encima Un 16% O algo así De velocidad Que tampoco Que tampoco es tanto Entonces La movida va a ser El PC portátil Formato Consola portátil Más potente del mercado 900 euros ¿Qué va a pasar eso? Y como dice por ahí Carlos Hernández Con Windows 11 Que lo va a realizar todo Y que MSI no es barata La experiencia de juego MSI no es barata MSI claro que no es barata Porque coño Porque lo que monta Son Son equipos Potentotes Entonces en este caso Pues creo que va a ser Una más Una más Aquí yo creo que vamos a estar Todos esperando A que Salga una Steam Deck 2 O algo así Porque ahora mismo Lo demás es No, no, no Bueno, claro La OLED muy guay O sea, la OLED muy guay Pero quiero decir A nivel de De novedad Novedad Y teniendo la otra Calentita Como la tenemos Teniendo una Steam Deck Que evidentemente No tiene El framerate Que puede tener Ni la Legion Go Ni la Cloud Esta nueva Ya pero es que A lo mejor No te hace falta O no lo utilizas Para conectarlo a un monitor Y jugar En una pantalla Con HDR Bueno es que la Legion Go Por ejemplo El ejemplo que ha dado Que me parece la hostia Tiene un modo rendimiento total Que es cuando Directamente la enchufas A la red Hombre, claro Pero si al final El problema El problema con estos cacharros Es ese Que tienen que Tienen que mantener Un equilibrio Entre rendimiento Y ahorro de batería Es que es lo claro Es lo de siempre Lo tienes que elegir tú Entonces es Por eso a mí El tema de la potencia No me parece que sea Tan, tan, tan importante En este caso Porque al fin y al cabo Si la pones a máxima potencia Lo primero No sé No hay tanta diferencia Entre unas y otras Se nota Pero no hay tanta, tanta diferencia Y te va a comer la batería Y te come Claro, es que no veas Cómo come la batería A eso Claro, claro Las ventilas Entonces, bueno Molará ver Hasta dónde llegan Y de qué es capaz El Intel Ultra 7 este Y a qué nivel pone Un poco el listón A nivel visual Pero seguramente Sea prohibitivo el precio Y luego no O sea, no merecerá la pena Un desembolso tan grande Cuando es que ya sabes Que la gente Que se ha comprado La Asus Rogali Como José Luis La ha vendido La ha devuelto La gente que se ha comprado La Legion Go Es como, vale, pantallón Tal y cual Pero es que no merece la pena Gastarse tanta pasta Yo estaré probado La mejora no es tan grande La Legion Go La Legion Go O sea, en la pantalla Llama mucho la atención Es una pestaña Es que es gigante Lo que pasa es que pesa Un huevo esa consola Que a mí, bueno Es que pesa casi Un kilo O sea, es un buen muerto Ojo Que la Steam Deck Pesa Pero es que esta es clarísima O sea, es que pesa mucho más Que la Steam Deck Pero muchísimo más Y no están Para mí las Steam Deck Se cogen muy bien La Asus, por ejemplo También la cogía bien Esta La Asus es más pequeñita ¿No? La Rogali Es un pelín más pequeña Es como más compacta Es más compacta El problema está en lo de siempre Que es que tú coges el Linux este Pero que está Que parece que está muy bien hecho Y luego te coge el otro Y te sueltan ahí Que dice Pero esto Ya, tío Si es que incluso Manejar Windows con la Steam Deck Con las superficies táctiles Y tal También es asequible Pero claro Lo otro es Es un poco locura Pero bueno Ahí si te lo curras Y le metes un frontend Determinado Yo qué sé Es que te buscas atajos Te buscas una build De Windows Que le hayan quitado Toda la mierda O sea Con la Steam Deck Yo pensaba que iba a ser Mucho más cacharrera Y meterle ahí Venga voy a cambiar No sé qué Voy a meter no sé cuándo Y al final es peor Con las de Windows Porque hay que meterle Más mano Para que funcione Como te ve Ya Pero bueno Muy bueno ¿Galleta? ¿Te interesa? A mí me mola Que salgan consolas así O ordenadores de mano O como lo queréis llamar Porque me parece Un mercado Que quiero que se mantenga Porque estoy tan contento Con la Steam Deck Que quiero que haya competencia Y quiero que exista eso Y que no se pierda Pero vaya No me la planteo Con la Steam Deck Que estoy súper contento No termino de entender Que yo sé que A lo mejor Para los juegos Que jugáis vosotros En general Que no lo sé Pero a lo mejor Nos importa tanto Pero yo no entiendo Que no le metan Panel Táctil O sea Panel Táctil No perdón Trackpad O sea A mí el Trackpad Me viene de puta madre Para un montón de juegos Que juego en la Steam Deck Aventuras gráficas Juegos de estrategia City Builders Entonces no entiendo Por qué estas revisiones Tanto la Asus Como esta de MSI No te meten un Trackpad Para salir del paso Que no es lo más La Legion Go La Legion Go Tiene el ratón Tiene rueda En el derecho Tiene rueda Pero en este caso Es lo que os digo Con la de MSI Cuando he visto el diseño Lo he vuelto a echar de menos He dicho Coño Que les costaría Porque yo lo uso bastante Como os digo No es como la experiencia De ratón Pero para juegos así Más pausados Y demás Te viene de puta madre Y yo eso Yo no Ni siquiera voy a dar el salto Con la LED Y yo daré el salto Por la siguiente Steam Deck Y vamos Lo haré contentísimo Porque yo Vamos Creo que lo dijiste tú Sergio En lo mejor del año O algo así Pero a mí me parece Lo mejor De esta generación Lo mejor Para mí ahora mismo Es mi consola Bueno mi consola Llámalo X En realidad no es una consola Es mi cacharro favorito Con mucha Ojo Con mucha diferencia Sobre el resto Yo soy muy early adopter Yo soy muy early adopter De estas cosas Y pensaba que me iba a pasar Bueno de hecho No la reservé al principio La reservé mi hermano Pero al final Él se ha repitido Porque quería un sobremesa Y le pedí la reserva a él Y yo pensaba Que la iba a tener Muerta de risa Como tengo otras cosas Pues las VR Y no sé qué Pero que va tío O sea le estoy sacando Un partidazo Y es que me siento En casita O sea es como decir Tío esto no me lo toques O sea con esto me conformo Para pasar toda mi vida ¿Sabes? Con lo que tengo aquí dentro Así que Muy bien Aureal Yo cuando llego Yo cuando llego El apocalipsis Ya pillaré Alguna Steam Deck De un vertedero Porque de otra manera No creo Carga solar ¿No? Con panel solar Sí Pero de estas Te interesan Supongo que la que más te interesa Es Steam Deck Pero pregunto No lo sé ¿Te interesan más las otras? ¿Steam Deck? ¿Te da igual? Me molaba esta La Sub Rally La que sacaron esta Por todas las prestaciones Que tenía Que nada Y porque decía Lázaro Que era un pepinazo Pero Vamos Soñar Ahí Despierto En el momento No lo veo viable Ya, ya Bueno A mí me llama la atención Pero sobre todo Por el tema de Mular Pero es que yo con la Steam Deck Yo es que no creo que cambie Sinceramente O sea No sé Muy bien lo tenía que hacer La competencia Sobre todo con el tema De Linux Si es que al fin y al cabo Yo creo que nadie quiere estar Con una puta mierda El sistema operativo asqueroso O sea Lo que eres todo Lo más parecido posible A una consola Yo creo En este tipo de consola O sea No perder ni un puto tiempo Encenderlo Ponerte a jugar A lo que te salgan las pelotas Bueno y tener la opción Si quieres cacharrear Puedes cacharrear Todo lo que estás pensando De los juegos Eso es Pero eso sí tú quieres Eso es Pero si tienes 14 años No tienes ni puta idea La enchufas y juegas Y pa'lante ¿Sabes? Correcto Pero bueno En fin Pues oye Vamos con los gameplays ¿No? Cuidado ¿Qué os parece? Así Ojo Cuidado Así de primeras Bueno Voy a por mi monster Tío Voy a aprovechar ahí La pausa De lo gameplays Me parece bien Bueno ojo Que se va Por el Por el primero Yo creo que es el mejor The Relic The Relic The First Guardian A ver Para empezar ¿Qué te parece? Antes de Antes de Es que me quiero acordar De cuál era Tío El Soul Like Este es el Soul Like Sí Muy rico Este te molará Porque como no es de No es de esta gente Y es parecido Pues te molará ¿No? Básicamente Vale Galleta ¿Qué te parece esto? Me lo he visto por encima Así ¿No? ¿No has visto los seis minutos De gameplay? Claro Es que Cabrón Trailer Bueno No Pero Pero no No pinta la verdad nada más O sea La estética y todo eso Me gusta Lo que pasa es que bueno Dentro de este subgénero Que te puede gustar más o menos Con un trailer No Como que no te enteras de mucho Hace falta jugar un rato Y ver exactamente Cómo está hecho Para saber si Es un juego competente Los impactos se sienten bien El diseño de escenarios Está de puta madre Pero vamos Lo que se ve a mí estéticamente Me parece guay Frente a otras castañitas Pilongas que salen en Soul Like Esta me parece Y teniendo en cuenta Tu El uso que tú le das a esta sección Que me parece El Yo que sé El sótano del anticristo Está bien Está bien A mí estéticamente Me parece una basura A mí el enemigo ese Que tiene el cubo De ojalá que en la cabeza Me parece la misma Estoy Un guiño Perdón Estoy contigo Al cien por cien Porque Primero Yo tengo una máxima Que un título Demasiado largo y confuso Siempre es mala señal O sea O te llamas The Relic O The Last Guardian Pero no The Relic The Last Guardian Volume 1 No sé cuánto Mal vamos Eso Ahí estoy Estoy súper de acuerdo Si no tienes claro El título Mala señal Y luego Que este A la excepción Que es Dragon Quest Pero bueno Sigue Sí Eso es verdad Pero ahí donde lo veis Que esto va a salir En 2025 Tío Si vas a sacar En 2025 Un Soul Like Tiene que ser La polla Tiene que ser Una cosa Aquí que diga Joder Lo rechervo ya Chiquitito Modestito Pero nada Esto Esto era de los coreanos ¿No? O sea Esto lleva Es coreano Esto Y hay niebla No olvídate Borré todo lo que he dicho Claro No sale Han dicho Chat Chat GPT Dame un título aquí Guay Que mole The Last Guardian Relic No sé cuánto Venga Carne de Game Pass O de 17 euros Y ya está Los nombres Los nombres de los juegos coreanos Rivalizan con los Con los españoles ¿Eh? Porque tenemos ahí Buena 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 mierda O sea Vaya nombres Nos gusta el SEO Nos gusta el SEO Que metas lo que metas en Google Te salga el juego ¿Verdad? Pones Ronaldo Gólez Y te sale tu puto juego ¿Sabes? Correcto Fin A ver Siguiente ¿Cuál era? El Diesel ¿Diesel? ¿Cuál era? Y es el Legacy Correcto No es que lo tengo por ahí apuntado Y es el Legacy A ver este cuál es Este mola mucho Este 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 A mí me mola Hora de coña Este a mí me mola La estética No me mola ¿No o qué? Esto es una puta mierda Y bondísima Esto es una puta basura Está bien No me diga que no Que va a estar bien Es una puta mierda Mira, mira, mira Yo lo pensaba en ti, Lázaro Cuando me iba a traer Mira las animaciones Mira Sí, bueno Fua Brutal, ¿eh? Mira Oh, qué original El personaje Madre mía Es como el Eternal Champion Pero un poquitito más bonito, ¿no? Pero El Eternal Champion A mí esto me parece Madre mía Esto me parece una puta mierda O sea Que no Pero que esto lo sacas hace seis años, tío Antes de que subiera The Gear Strive Antes de que subieran muchas cosas Y todavía Pero ahora ves esto Y es que esto no vale para nada O sea Pero que va a sacar el Project L La gente de Riot ¿Dónde va a poner esto? ¿Para qué coño vas a sacar esto? No lo saques No lo saques Es como, vale Ha sido un esfuerzo sobrehumano Te ha quedado bonito Pero no lo vas a vender No lo saques Igual regálalo si quieres Eso es otra cosa Eso es otra cosa Que vayas a vender o no es otra cosa Hombre Pero Si no vendes es porque No merece la pena No Yo creo que no A mí el diseño de personaje Sabéis que soy exigente en ese aspecto No me entra por los ojos A mí me parece un poco mierda A todo O sea Es que no A mí lo que no me convence No encuentro nada Lo de los tres planos Como si fueran Los plataformas estos de móviles Que Bah El Yu Yu Hakusho de Mega Drive Las animaciones mola No me jodáis Tiene hasta escena O no es así, Aureal ¿Qué te parece? Estoy contigo Estoy contigo Un cambio Un cambio Joder Pensaba que esto Iba a molar Lazaro Lazaro está Está a sus mierdas Está Está Robocop y poco más Robocop que ni tan siquiera No, no Esto ¿Cómo que no me gusta? Que sí, cabrón El otro día comiendo Robocop Te dije que me gustaba Creo que me estoy poniendo malo en directo Tío Desde que hemos empezado O sea, me estoy poniendo malo en directo Te veo cada vez más pálido, tío Sí, sí Estoy un poco Esa es la cámara de mierda que tiene Pero bueno, sí Es la cámara que me da Estamos incomprendidos, Aureal Este juego está bien Es una puta mierda Es una puta mierda ¿Y erraban de Phantom Library? ¿Eso qué te parece? Me gusta todo Me gusta hasta el nombre Me gusta todo Ese es para Carlos El nombre precisamente de Raba No, sí, este es para Carlos Raba Eso Como que no No está muy bien En castellano Se llama Raba Todo apunta Es lo que decía antes Aureal El otro nombre mal Este nombre bien Se ve ahí la intención La picardía Me gusta Este yo creo que te gustará Porque no tiene animaciones Entonces yo creo que esto te puede molar Me gustaría más Me gustaría más Si no fuera tan parecido a Shovel Knight O sea, es tan parecido Que es un poco Hostia Bueno O sea, el rollo estético El rollo estético Los colores y tal Es Shovel Knight Bueno A mí sabéis lo que me ha rayado Más quisiera Pero bueno Y claro, es algo que las personas que nos están viendo ahora no lo podrán percibir Pero vosotros que habéis visto el tráiler en casa, sí La música nos ha dado un bajonazo O sea, la música es un mierdón de librería gratuita de cojones Si fuera rollo 8-bit guapa Me habría hecho el juego así Pero al escuchar esa música Ya he dicho Uy, cuidado Que lo mismo Te estás equivocando Yo no recuerdo ni cómo Ni cómo Pues era más Es que yo Eso me ha saltado Es como hostia Me molan las fases Las ilustraciones no me gustan de por medio Esto sí me mola Pero la música es horripilante A mi gusto La música ¿Qué te parece a ti esto, Oreal? Raba A mí esto Me he puesto una mierda No me gusta nada Las rabas están muy ricas Las rabas están muy buenas Pero no Pues a mí He de decir que hay cosas que me gustan bastante O sea, a mí los personajes sí me monan Tienen gracia y tal En los fondos no Me parecen demasiado básicos Y la música era una mierda Como bien dice De cuidado Pero bueno, un poco de todo A mí lo del personaje Lo del personaje me parece una engañifa Que sale en el dibujo en 2D Es como Hostia, qué bonito El pajarete El búho Lo que sea Ahí con el Y luego parece El hechicero de Final Fantasy Pero tienes que imaginar Con 3 píxeles cambiados Es como Venga, coño Es que le he metido más detalle Cabrones Claro, es como Ay, qué guapo El pajarete Hechicero A mí me gustan mal Los píxeles Es un brujo Un brujo de Final Fantasy 1 Con 4 píxeles cambiados Vaya cojonazos tenéis Tío Pero bueno Es lo único que no me ha gustado Lo demás me ha gustado Seguro que hasta la música Si dice Carlos Seguro que no La música es una Era muy baja Es lo más genérico Y horrible Ojo Aureal Era un poco chiptunera No, era caca No, no, no Era de biblioteca De biblioteca Total Super mierda entonces Sí Muy, muy caca Pero bueno Aureal Este es para ti Death Relief ¿Qué te parece? Lo sabíamos todo Bueno, para ti y para mí También te digo Este Aunque esto está súper scriptado Tengo curiosidad Y además que parece que Tiene pinta de que lo van a sacar en Game Pass Este Le voy a dar una oportunidad ¿Ves? Este Este Ha afuinado bien este Sí, sí No me mola No me gusta la mierda La flor es asquerosa Pero quitando eso Tengo interés Tiene su hongo ahí en la muñeca, tío Sí, sí No lavarse Está ahí El hombre Sí Le ha salido No sé A mí este A mí este sí me mola Las almas molan y tal Pero vamos Quitando el tema de supervivencia Así que castear esas cosas Muy mal Pero por lo demás Por lo demás Bien ¿Galleta? ¿Te parece? No salió ya, Sergio No salió Llevamos dos años Viendo el mismo juego, cabrón Sí, sí Yo creo que es el mismo juego, tío Son diferentes niveles Del mismo juego Todo el rato Estoy hasta los huevos, tío Y un género que respeto, eh Pero, en fin A mí no me llama A mí no me llama A mí no me llama El punto de mira ¿Cómo está el punto de mira para disparar? Al de los argentinos Al de los argentinos El Madison ese es el que yo quiero jugar Y esto no Oh, y ese Joder, qué maravilla Ese te va a encantar ¿Qué Madison? Es que Madison Esto es una puta mierda Pero, vamos Mira, sí Primer cuarto Sí, primer cuarto Pero, de De las campanadas Madre mía, tío Ahora, ahora Las uvas de Kifon Las uvas Sí, sí, sí Menuda Menuda puta mierda Eso no va a salir nunca Yo no lo dejo Joder, coña No, no El monster que te estás tomando Es sabor odio, ¿eh? Madre mía Sí, tío No tiene azúcar Pero tiene el mal No, pero una cosa Tiene azúcar Colochuti Ahí, colochuti Madre mía Eso no debe haber días Que se lo trague Madre mía Yo estoy escupiendo Fuera de cámara, tío Pasé los gameplays de mierda Que elige Sergio Esta semana Está muy bien, ¿eh? Cuidado Ya me da miedo Lo que se viene, ¿sabes? Para el futuro Creo que estamos En la calma Que precede la tormenta ¿Sabes? Sí, es posible De hecho se me está yendo un poco Tengo que volver a A bajar el listón Pero es que veo cosas Que me hagan la atención Y digo, coño Voy a meter esto y tal Pero estoy metiendo Demasiado Demasiado nivel Cali De acuerdo De verdad De verdad Yo he echado de menos Purria buena Aunque el último Es una auténtica mierda Pero he echado de menos Más mierda No os preocupéis Que volveré con más fuerza Perfecto Está convaleciendo También te digo No estaba para ver Tanta mierda Si, como estamos Vale, mía Bueno, yo toco madera De que no caiga ya No sea el siguiente Claro, yo estaba bien Hasta hoy Está fatal Ya lo sabes Es un poco Mal Mal O sea, es un poco Siguiendo la onda De jado Que en Senestu Yo espero no tener fiebre Que yo he tenido fiebre De alucinar ¿En serio? Muy, muy Maravilla, tío Maravilloso Eso, Sergio Es súper agradable Está muy a gusto Es muy maravilloso Me pasó una noche De hecho Que era un poco Estaba flipando Pero bueno Ya compartiremos Cromos Que madre mía Yo espero Yo lo he hecho muchas veces Yo espero morir antes De llegar a la vejez Y palmar ahí Estar ahí Si quieres te ayudamos Claro Bueno Esa No pide los, tío Hay un pequeño La pequeña sensación ahí De estoy viejo Tú lo llamas Que he ido para allá Te pongo un run light Procedural de mierda Y te queda frito Y te obligo a jugarlo 24 horas Hasta que te mueras Eso sería guapísimo Puede ser Yo creo que Creo que en Hadoken Ahí en el chat Hay gente que me ayudaría Por lo visto Ayudaría Barra asesinaría Sí, sí Puede que sí Entonces Pero bueno Se juntan para decir Lo mal que están Como las viejas, tío Sí Eso Y lo siguiente Es hablar de las obras En lugar de videojuegos De la obra de la M30 De la obra de Hombre, a ver Cuando hablamos de Cuando hablamos de Los juegos en desarrollo Son nuestras obras Son mirar nuestras obras Básicamente También, también Pero es que se disfruta Yo entiendo Cuando voy por la calle Veo a los viejos A hablar de nadie Es que no me extraña Es que lo de los Están pasando bien O sea, es su día a día Pues ya está Mira ese ladrillo Hostia, aquí ¿Cómo se nota? Cuando yo me quedo pequeño Los ladrillos Tenían más calidad Sí, sí Pues lo mismo nosotros Con los juegos Antes mejor Todo Que además es que es así Antes todo el retro Mejor Pero bueno Llegamos con el top Que no vamos por las historias Top 10 Muy sencillito Lo que más esperamos De este año Top Sin ningún tipo De originalidad Va de ir Va de ir El galleta Tanuki Pero es obligatorio Tío Está muy bien metido En el contexto Está muy bien metido Quiere de manera lastimosa Su medalla Se la quiere Galleta Tanuki Me la estoy trabajando Es cierto Hablando de medallas Tengo esto todavía Tengo esto todavía Para ti Carlos Estás esperándote aquí En casa Ahí Pues ya Estoy afilándole Los cuernecitos Hostia Pensaba que me lo habías Dicho de coña Muchísimas gracias Pero digo en serio De hecho quedamos el otro día Para comer roscón Y pregunté si venías tú O no venías Para llevártelo Correcto Mira me acabo de acordar De roscón Me ha entrado un hambre De la hostia Vamos deprisita Que quiero el postre de roscón Tengo que cenar Es que es muy pronto Y quiero roscón ¿Puedes comer roscón? ¿Cómo? ¿Será un roscón especial? ¿Será un roscón sin migas? No, no Es de verdad Yo todo lo dulce La fruta es carchada La fruta es carchada Eso no es postre La fruta La frutota asquerosa Eso no se considera La frutota Yo sabía yo Que había disclaimer ¿Verdad? Claro Pero ojo Ojo Pero es muy necesaria En los roscones Para que dejen caer Su ¿Cómo decirlo? Su almíbar Lo que tenga Y lo quita O sea Es fundamental Yo he probado Yo he probado roscón Sin fruta descalchada Y no hay Dios Que se lo trague No es intragable eso Y tiene que estar Un poco reblandecido Ahí por la mierda Es verdad De hecho En el roscón Lo mejor la parte de arriba Con un poco de tal Es lo más rico Porque no Roscón holandés Roscón holandés Con nata de hombre Venga Joder Joder No se lo dijimos Pero es que a mí Tampoco me lo dijeron Yo me enteré De rebote Que me voy a salir A hacer compras Pues casi Casi Me lo dijo Mi primo Oye Que vamos a quedar Esta tarde Digo Bueno pues Avísame Así con tiempo Y sorprendentemente A mí me avisas Con 10 minutos Y voy Si me avisas No voy Cuando dijiste Que iba a quedar Con la Naomi Pensaba que era otra cosa Y Claro No hombre En casa En casa Estuvimos jugando Un día Pero Por cierto Matisto Dicen que te cena Roscón No Roscón es Del postre De la cena El postre De la comida Pero en este caso Pero no Yo no puedo cenar Solo a Roscón En fin A ver Vamos 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 para allá Nazarín Empieza tú Antes de que te nos mueras Yo creo Arranco yo Venga va Luego galleta Luego yo Y luego la basura Aurealiana Para dejarlo por todo lo alto Se lo preparamos Para que luego se ponga su medalla Y ya está Correcto A ver Yo creo que Lo que va a pasar Es lo que he comentado antes Antes de empezar El El No sé si lo he dicho luego Que Que al que le toque Tercero Barra Cuarto La mitad de los juegos Ya los hemos dicho Yo creo Pero bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Os pego ahí Un enlacito Un enlacito ¿No puede tomar nada verdad? ¿Eh? ¿Los pones tú Aureal? Sí Joder macho No se enteran Tío Están 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 Jepa Joder Madre mía Qué tontaco Que sois Yo creo que Arrancamos con una cosa Arrancamos con una cosita Aurealba con prisa Ha puesto el trailer ya Y ni siquiera La ha nombrado Si está hablando De pijama Bueno da igual No 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 Claro Para que no darle aquí Como va a este pesado Vamos a Ya está Vamos a cenar Esto se llama Flintlock The Siege of Dawn Y es como veis Es un Souls-like Totalmente genético Pero a mí me hace un poco gracia Esto es una mierda De Fleelo Hay tú ¿Has jugado al Fleelord? Fleelord Fleelord The Siege of Dawn Madre mía Sí 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 Bueno a mí esto Animaciones Ríete tú En el salto De las de Sonic Mira que triángulo más bueno Más bien hecho Mira que iluminación Mira que robot Como levita Y mira el perro Zorro Gato Ese que llevas Mira que furrito Esto a mí me A esto a mí me ha gustado O sea esto Tengo que decir Que he visto En no sé dónde Los 30 juegos más esperados Del año Y este estaba entre ellos Y había Era el 29 Era el 29 Era el 29 Pero había mierdas Muchos peores Y he dicho Pues coño Pues si esto Tiene pinta Pinta guay Esto que Mira elázaro tío Qué lamentable Haciendo los tops Mirando ahí En webs chechenas Esta mierda Esta mierda De memoria No me iba a acordar A ver Que corro Al En ayuda De mi amigo Y yo también he visto Esa lista He visto Splitlock Pero no A ver Si me ha gustado Estaba Este y el de Don Knot Y es que Don Knot Me da mucho asco Don Knot He elegido este Así es Este me recuerdo Bueno venga Es que no me acuerdo Como se llamaba Bueno da igual Los Los Looters Estos que te molan A ti Lazarín Si Un poco Si Es un poco Souls Es un poco Sí La mierda tuya No le importa a nadie También te digo En fin Ha sonado Ha sonado algo raro Por aquí No sé lo que A Tete Una bombilla O algo así Si estás solo en casa Te han entrado No 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 estoy solo Pero no sé lo que No sé lo que sonar En fin Da igual Rafael Lázaro Mola O sea con todo lo que hay Para escoger Y escoge esa pedazo De mierda Vamos a ver Que yo Uno de mis Pops más esperados Era The day before Day before Si yo no elijo Una puta mierda Que evidentemente Es infumable O es mentira No me quedo a gusto O las dos cosas Si me das A elegir 10 Un par de ellos De mierda Por lo menos Entra Es que este Podría entrar Uno de mis Gameplays Ojo cuidado Pero bueno Es verdad No hombre Que este está bien Ojo cuidado Está bien Ojo Hammer 40.000 Space Marine 2 Este sí Este lo tenía en reserva Y Este que lo meta Oreal Vale Que lo metas tú Lázaro No cuela Pero si es un shooter Lazarino En tercera persona De los que me gusta a mí Pero de Warhammer ¿Cuánto has hecho tú El top? Pregunto 10 minutos antes Más o menos No Y este mismo No No Cabrón Este juego Me gusta a mí mucho Que tío Lázaro Es como un chihuahua Que te coge el pantalón Y está ahí No suelta No tío O sea Aquí esto lo compro Si es de Aureal Bien Correcto Si es de Lázaro No No lo compro No compro esto de Lázaro Ni de coña Pero que a mí esta mierda Me gusta De pelotas Además Tiene buena pinta Este juego A mí este juego No me acordaba Y el problema Es que viene de Lázaro Ese es el único problema Dale el tío Joder Que pensado Pero Este me va a pegar más A ver Es que Es que no le va a valer ninguno Ninguno le va a valer Al tío No Donkey Konga No va a dejar No va a dejar que te oigan Venga O sea Ahora que dice Donkey Konga No hemos hablado Del Fortnite Festival Pero bueno Ya al próximo día Nightingale Este si me pega Este si me pega Este lo iba a meter yo Este lo iba a meter yo Pero este es Surbi Lo mismo te has Tu traficulado Esto es una cosa muy rara Pero a mí me encaja A mí me Desde que se anunció Estaba en tu lista Y me ha dicho Este puede caer Este caer Ay no Es que tiene como Ay Dios mío Venga Lázaro Esto no te gusta a ti Era Mira ahí Que no Yo las partes de primera persona No las quiero Pero luego Y lo de talar árboles Y apilar Eso Mira Las galletas Están construyendo Este lo tío Ya apilita el deseado Pero no me ha entrado En la lista No me ha entrado Está guay Está guay porque Porque por lo menos Estoy diciendo juegos Que no vais a decir ninguno Aunque sea una puta mierda Y me dejen mal Pero a mí este juego Me ha gustado Por lo que sea Mira Mira que cielo Mira que No lo aplaudo Mira que cielo Dice que es sinvergüenza Y tienen para velas Pero son paraguas Tío Como médico Mira y cartas O sea ¿Qué más puedes pedir? Vete a tomar por culo La verdad es que no te pega mucho En la forma Que sí tío A mí la parte de shooter Me ha gustado Que es lo que he visto yo La primera vez que sé el sello A mí me gusta esta mierda Pero si hay un end Que han copiado El señor de los anillos Camina tío Por favor Mira 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 Es un sinvergüenza El lazarín Yo que sinvergüenza Chaval Va a tener razón Sergio Que te lo has hecho En dos minutos Me ha dedicado Sabes los gameplays Sabes lo que más le interesa Con el móvil ahí A ver Esto mismo Este juego Este juego Hablé de él Hace como un año Tío Cuando lo presentaron Cuando tenía buena pinta Eso es verdad Porque este vídeo No lo he llegado a ver Yo me acordaba De cuando me gustó Lo que me gustó Y ahora A lo mejor No me gusta tanto Pero da igual Yo lo espero igual Espéralo Espéralo A mí me Vamos Yo voy de cabeza Venga Pues si quieres Te lo dejo Me lo voy a comprar Yo te lo dejo Lo real El pequeño El pequeño es 8 Este lo hemos Joder Ya estoy diciendo Vaya mierda Lo de top Si he metido Tres juegos Cabrones Esperaros un poco Tene paciencia Este me pega O no me pega ¿Eh? Sí Coño Helldivers 2 Un shooter Lazarino Para cuatro Para cuatro Frikis Sin vida Como yo Y mis colegas Para pegarnos ahí Y juntar cuatro consolas Cuatro hoteles Y pasarnos Siete, ocho horas Sin jugar Primero con sentido Que dices desde hace 20 minutos Aproximadamente ¿A que sí? ¿Ves? Pues bueno A ver Todo bien lo puedo decir Al final no va a su sitio Al final no va a su sitio Desde que te ha levantado Y has dicho que estaba muriendo Pues sí Algo así Correcto Es que me estoy muriendo De verdad En fin La culpable De que me ponga malo Es alguien que ya ha estado malo Hace unos días Bueno En fin Ahí Pues Helldivers Esto Esto va a ser muy divertido Lo que pasa es que lo veo Un poco vacío Se sale ya El 22 de febrero ¿No? Algo así Bueno Yo que sé O el 22 de febrero Sale a otro juego No le importa A nadie Yo creo que sí Puede ser Lo vimos en octubre Pero puede ser Puede ser Pero si ha sido tú El que ha dicho Que sale ya Cabrón Como que no le importa A nadie Será cabrón Yo lo sé Porque ha salido antes Yo no tengo ni puta idea De esto A mí tú me ves jugando A esto Lázaro Ni de coña Tío Mirando esa mierda Y jugando con gente Tío Pero tú Jugando con gente Mira, mira Mira Hay dos o tres personas Humanas Bueno Pues a mí me gusta Esta mierda Y ya está A mí me gustan los bichos Pero Bueno Tiene la niebla Tiene la niebla Esta nintendera Eso también es cierto Me gusta Claro De Nintendo 64 La niebla mística Total A ver Este os lo he quitado Alguno seguro Me lo quitas Blackkey Squire Os jodéis He sido el primero Así que Os jodéis Pues esto es para vosotros jugadores En serio Esto no te parece la hostia Tío Espérate a que haga el click Espérate Salma cabrón Y verlo Con Media Molecule Y ya está Mira, venga Esto no saca Sí, bueno Madre mía Esto lo saca Switch Y estás diciendo Buah Esto, madre mía Nintendo lo ha vuelto a hacer Nintendo lo ha vuelto a hacer De hecho De hecho La copia burda Del ¿Cómo se llama? In Between Worlds Por cierto Que está ahí metido De manera un poco burdita Esto es un poco Un crino juego No ¿Dónde vas? Coño, sí Claro Tiene Tiene un poquito De In Between Worlds Porque es un dibujo Un poquito bastante Pero Sí, coño Pero cuando se convierte En 3D Lo de las paredes Y tal Eso lo tenía In Between Worlds Coño, pero es que Estás dentro de un libro Eres un personaje En 2D Dentro de un libro Entonces, lógicamente Sí, eres como un dibujo Pero luego Pasas a Otras Esto va a ser una maravilla Que además lo han tenido Esto va a ser muy guay Retrasar un poquito Para pulirlo bien Y esto va a ser cojonudo Sí Va a ser muy bueno Así que nada ¿Y qué es? Aparte de eso ¿Cómo que qué es? Aventura Plataforma Multijugador ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Que acaban de empezar En el Claro Acaban de empezar En la industria ¿No? Y no sabes muy bien Esto que Se discrimina ¿Qué es? ¿Los marcianitos? Esto es de los marcianitos ¿No? Qué asco de frikis, tío De verdad Madre mía, chaval Es como los Sims Pero no Pero no Pero diferente Con esto estás todo el día Con los Nintendos estos Madre mía La maquinita Deja la maquinita ya Ay, la maquinita Madre mía Con la maquinita Madre mía En fin Bueno, venga Vamos a terminar Porque voy a morir Antes de que Terminemos Muy bien ¿Qué puesto era este? Yo qué coño sé, tío Era el 6, creo A ver Sí, era el 6 Era el 6 Tira el dado No ha salido el 6 Como podría ser el 1 Que no me he contado Los he contado Es un Souls Es un Souls De Pocoyo Dice Un poco así En fin Tekken 8 Tekken 8 Of course Tekken 8 Aunque ya digo Que me va a costar entrar Sobre todo Porque no está Eddie Gordo También es verdad Que era mi personaje Desde Tekken 3 Y solo sé jugar bien con él Me va a costar un poco entrar Pero entraré Y daré a muerte Ahí A lo loco Así que nada Yo tengo que entrar, tío Yo tengo a Tekken Un poco abandonado La verdad Pues yo al 7 Le metí Le metí Muchas horas Y jugué bastante online Me hice el platino O sea, le he pegado fuerte Y yo creo que este También le pegaré Yo creo que jugaré con Lau O con Paul Creo Bájate la demo, Sergio Que vas a flipar Claro, bájate la demo Pero ahora tienes que jugarla Ya ha jugado Es que lo más triste Es que la juegue Yo jugué hace un huevo La jugué hace mil años Lo que pasa es que se me ha olvidado comentarlo Lo que pasa es que ha salido Lo habéis comentado hoy Y he dicho Hostia, verdad Si la jugué hace mil años Si me ha coño Si por eso habéis visto Lo de las escenas Y todo eso Estuve jugando Yo creo que jugué Me ha jugado real Cojones Esto va a ser guachis Esto va a ser guay Y bueno Ya se supone Que los dataminers Estos han descubierto En el primer DLC Ya está Eddie Gordo Está no sé quién O sea que Correcto Así que Habrá que jugarlo En fin Ya hemos hablado Ya hemos hablado Paul está Paul yo no lo veía Desde el 2 o el 3 El Paul está 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 mayor Está polero Sí, sí Se ha puesto Se ha puesto un flequito Ahí un poco Un poco De Turquía, ¿no? De mentira Sí, sí, sí Se ha puesto Un turco vain Se ha puesto El estilo además Que lleva Un poco Es Turco vain En fin Correcto Sigamos Sigamos Este Lo he repetido Porque veía Que no lo habíais pillado Sí, sí Dios mío ¿Se ríen solo? Sí, sí Ojo, eh Es que es muy bueno Es muy bueno ¿Ignoráis este chiste, cabrones? Ay ¿Quién va a jugar conmigo Suicide Squad? ¿Quién va a jugar conmigo? Han metido Suicide Squad El sinvergüenza ¿Con dos cojones? Qué sinvergüenza, tío Es un chico sinvergüenza Es un león Eso es coherencia Ahí está Un shooter Por lo menos El sinvergüenza Como tú El sinvergüenza 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 Que no tiene más que matar gente Con tus colegas ¿Cómo lo voy a meter yo? A mí lo del tiburón, tío Pegando tiros y dando saltos Tío, me parece ridículo Que hace poco sacaron una promoción Que se equivocaron Y lo pusieron para reserva 10 euros Lo cogí Y lo anularon Como diciendo A ver Sabemos que es un truño Pero 10 euros Tío Ha sido un error ¿En serio? Hostia, qué putada Hostia Casi por 10 euros Cuidado, eh A ver Luego jugando Jugando No sé si será Bueno, tiene pinta de ser Pues eso Un shooter cooperativo Y ya está Pero técnicamente Ojo, eh Tiene cosas Tiene cosas guays Esto es lo que tú Para la pro, ¿no? Esto es para la pro Por lo menos Para la Playstation 7 7 con 7 Mira qué maravilla Mira, mira Una pinta de esto Lamentable, tío De verdad Mira, mira El que me canceló la reserva El pavo este No Porque tenía gafas Y lo vio bien Dijo ¿Dónde va? 10 euros ¿Cómo que 10 euros? En fin A mí este juego Me va a gustar Porque realmente Me da igual Por lo menos Te pega En el puesto 10 Como te digo Si lo hubieras hecho Con algo más de tiempo Pero bueno Te pega Qué pesado Que sí, hombre Que he estado viendo Lo que salía El año que viene Y me he quedado Con lo que más me ha gustado Ya está Vaya añito No lo esperas Ya ves Vaya añito de mierda Venga, que este Desde luego Si es con lo que Lo que te mola a ti Va a ser un año Polinístico O sea, lo que viene Vamos Vamos Culambón Yo me lo creo Lázaro Estás con fiebre, tío Estás con Lázaro O sea, estás con Lázaro Sí, tío A mí esta mierda O sea Yo le tengo mucho cariño Al Pirates Aquel de Amsterdam CPC Y proyecto Mis esperanzas En que me devuelva A los 11 o 12 años Y esté disfrutando Ahí de Que no va a ocurrir Pero Yo tengo No te pasa ni el tutorial En julio A lo mejor no Que además yo He visto que hace poco Salió una beta, tío Y me tragué Un buen rato de gameplay Y casi me tiro por la ventana Te lo juro, ¿eh? Porque es que era Ay Timón certified El puto Lázaro, tío A Oreal ya no le puede Ya está callado Ahí porque no le puede Ni defender Ya no sabe ni lo que decir No le puede ni defender Yo quiero jugar a esto Hostia ¿Cómo sois, tío? Que persona Que ha visto el listado Ha dicho Joder, tío Es que no me gusta nada Pues voy a poner este 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 Va Luego me programan Los micros, tío Hay alguno Que a lo mejor Corresponde a esa descripción ¿Sabes de mal lo que ha hecho? ¿Sabes de mal lo que ha hecho? Dije que lo quería, ¿eh? Se ha visto un vídeo De los 30 más esperados Pero dice Si copio Del 10 al 1 Se va a notar Y va a arrepentirse Entonces ha cogido Del 25 al 15 Ha cogido el 25 al 15 De roca Copia Es verdad Es verdad Que el Flintlock este Ni me acordaba Y lo he visto He dicho Anda Pero lo demás Coño Del Skull and Bones este Lo he dicho muchas veces Que sé que va a ser Una puta mierda Pero quiero jugarlo A mí me mola Me atrae Pero porque Aquel juego Me gustaba No hay una ballena Por ahí saltándome Qué divertido Yo esto Esto me sale De las vísceras Yo creo que esto Lo vas a comprar Ni a abrir Ni a instalar Ni a instalar Que no coño Pero o sea Es instalar Que alguien Que alguien de los que se está viendo Programas antiguos Que sé que sois Uno por lo menos Hay uno De cuenca Que Uno que empieza por J Y Pero bueno Seguro O sea Seguro que cada vez que se ha mencionado esto Yo he dicho Yo lo quiero Que sí Está dando Demasiadas explicaciones Que han metido esto antes Es que el teque nocho Que estás Eres un sinvergüenza Por lo menos ordenada Por lo menos ordenada He ordenado He ordenado Los dos primeros Que aquí está el dos Hostia Ahora dice Ahora necesito De Naruto O de Dragon Ball Y ya Cibeles Venga No jodas chaval Lo tronco En fin Pero bueno Cuidado 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 Hoy el Star Wars Has lost Hoy Este muy bien Este muy bien Este va a salir De puta madre Seguro A ver Esto a lo mejor No sale este año Pero ojalá Ojalá Bueno Sigo manteniendo Que hay finales de 2024 Y esto Igual que En los otros ocho Menos en uno Que lo he metido Porque me ha salido del rabo Los otros ocho Siempre he dicho Que me gustaban Nightingale En cuanto salió Hablé de él Muy bien Pero hay que actualizar La información Lázaro Eso es verdad El vídeo este El vídeo este que hemos visto No me gusta Que no Que no Que esto además Tal y como está Ubisoft Esto Lo que no sé La gente La gente del Division Tío Como tiene A gente haciendo esto A gente haciendo el Division 3 Y a gente actualizando Las temporadas de Division 2 Que pasa O sea Todo el mundo Todo el mundo que han despedido De todas las compañías Se han contratado estos O sea No sé Cómo se las estarán apañando En fin Carlos ha dicho una cosa Que es cierta Que es Tal y como está Ubisoft Esto Me huelo un retraso Por lo menos A primer trimestre de 2025 Espero que no Porque le tengo muchas ganas Yo espero que no Pero A ver Es que Es que siendo de Ubisoft Tampoco O sea Porque Division y Division 2 Vale Es de Ubi Pero Pero como todo el juego Que era Es que siempre me equivoco Entre Massive Y no sé qué Es de Massive Es Massive ¿No? Pues eso Que como el desarrollo Lleva más Y vivan un poco A su ritmo No sé ¿De qué te ríes, maricón? Te crees la única persona Del mundo Que sigue hablando Del de Division Tío O sea Estoy seguro Si ahora trackeamos En plan Batman Tío Las conversaciones De todo el mundo Nadie Está nombrando el de Division Solo tú Tío Es increíble Te tendrían que pagar La paguita Que os pagan a vosotros Por mí Te la tendrían que dar A ti Puede ser Pero oye Cuidado Te metes a Reddit Y en el de Division Sigue dando la brasa Con el juego Más que yo Incluso En Flynn 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 Venga Vamos a acabar Con el número 1 A ver A ver A ver si también Está elegido al azar Cuidado No debe ser el único Es que Soy muy listos Soy muy listos Ay madre mía Yo también me estoy poniendo Yo estoy Hecho mierda ya ¿Es un cine dramático o qué? Esto lo veo muy bien Esto lo veo muy bien Rise of the Ronin Que es un puto nio Que es un puto nio Pero vamos Descarado Pero me lo voy a Me lo voy a comer Pero el día de lanzamiento Enteritísimo Es que no sé si fuiste tú el que dijo Que este El primer vídeo bien Y el último Me Lo dijimos Marcos y yo Que A ver Yo también me parece Yo no Me parece que tú estabas de acuerdo Sergio Que Sí Está bien Tiene buena pinta Pero el último vídeo Un poco Da un Es que Es que mirad el caballo Es que lo compara O sea Por la ambientación Y por todo A menos en mi cabeza Con Tsushima Que tiene ya Que es que lo del caballo Es que parece de play school O sea Es que va el caballo ahí Diciendo Dios mío O sea Ten en cuenta Que esta gente Últimamente va A juego por año Como vamos a ver Relajad Pero ya lleva Uy 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 Es el caballo De los niños Estos que le echan la moneda Joder Espera De verdad Tío Está mal Estoy fatal Madre mía Madre mía Que viene de gololón Gololón Que por lo menos Te pega Sí Hombre Vamos a ver Este juez Un shooter lazarino Otro shooter lazarino Un puto nío Vamos a ver Que no lo he hecho al azar De verdad Más o menos Más o menos Un huevo No Perfecto Bueno Pues os toca a vosotros Ahora aguantar mi brasa No Si no Me parece bien El listón está Está bajo hasta incluso Para la galleta La galleta está Está tan contenta Está tan contenta Está tan contenta Está picado Una gota y galletil Voy a sacar Cuidado He tenido que cambiar El de El square Este El plunky El del niño Que está en el cuadernito Y luego sale Ese era mi top 2 Creo O sea Lo he tenido que quitar Y reorganizar un poco Pero bueno A ver Dejando eso de lado En el top Estás rampando con ella Dejas una Y se la coge Está bien eso Cuidado A ver Uy Espérate Adiós Un señor cagando En VR No, no Cagando no Mira, mira, mira No sé si deja esto O ponelo Mira, mira, mira Voy a cagar Va a cagar en VR Que caiga un patrocinio por aquí Que me interesa Pero que es eso La silla de ruedas en VR Tío El compás humano Vamos a hacer una circunferencia Mira, mira El compás humano Entra en tu habitación Y te ven ahí Y lo mismo Qué pedazo de mierda Tío Ese era mi top 10 Nada Bueno Pues mi top 10 Es Nick Si todavía no lo habéis reconocido Que ya sé que algunos Os lo habré quitado Incluso de vuestras ¿Qué es esto? Esto es Bleak Survival Es un juego Que mezcla Cuidado Combate medieval Con infectados Barra zombies ¿Vale? Lo tiene que leer Pues no sabe ni de lo que va No, no Ahora mismo Estoy mirando al trailer Esto es trailer Esto son mis notas Esto es el trailer Se ataca El hombre pantapájaro Una pinta lamentable Esto Pero lamentable Este juego Cuidado Es un roguelike Ahí es donde está el giro Ahí es donde está el giro Loco Todo lo que veis Es procedurado Y es para jugar con colegas Bueno Puedes jugar tú solo Pero las risas Están garantizadas Con amigos Si encuentras algún colega Que quiera jugar a esto contigo Alejandro Alejandro Es convencido Me parece un roguelike original y diferente Por la ambientación Por el aspecto gráfico El aspecto gráfico Dice Es que es un sinvergüenza Paleta de colores Tío Que es que Ríete de la Mega Drive Los colores tomaditos En plan baja edad media Todo un gusto A ver que era así Tú sí quieres estar tomaditos Claro Está tomadito Esto es rigor histórico Y no lo de El caso es que eso Que juegazo Top 10 Y que lo espero con muchas ganas Ya lo tengo en mi lista de deseados Dice que es como For Honor Pero todavía peor Me encanta ese todavía Este es Ron Light Tengo ahí el título Es lo bueno que tiene Hace bueno el top de Lazaro Está ahora celebrando el título A tope ahí Está ganando Ha ganado la tienda Correcto Total El juego que viene ahora Vais a pensar que estoy troleando En plan De la has metido por la coña Pero os juro Que joder Yo quiero cosas diferentes Y llamativas Y esto yo no lo he visto En mi puta vida ¿Vale? Entonces Me interesa Este sí que tengo que mirar el título Porque Milizioner Milizioner Es un juego creo que ruso O polaco Pero que va a ser tu vecino Es el de siempre El del quinto Milizioner Milizioner Es un juego Te sueltas en un escenario Y tienes que escapar Oye joder Otra pulga Estoy hoy Y yo no sé Lo siento Lo siento a la audiencia Tenía mejor pinta El trailer del tanque ese Intragenérico Que la pena La puta mierda Aquí Es un juego de escapar O sea Tienes que escapar De la zona Plantal Pero la gracia Al oro a la luz Mira la iluminación Que buena Utilizas el micro Para hablar Que eso me parece guapísimo Utilizas el micro Para hablar No me lo creo Claro Es como innovación Total En vez de para cagar Lo usas para hablar Y cuidado Porque todo Mira mira Te está vigilando Un policía Que es gigante Y si te ve Te agarra Y bueno Te echa la bronca Es una copia Del espantapájaro De los niveles Del espantapájaro De Batman Arkham En mal En fatal Dicen que la IA Del poli Está super currada Y tienes que hablar con él Convencerle De que te suelte Y entonces La gracia es escapar De las zonas Pues como tú Te las veas Pero esto cuando lo sacaron El Play 2 Que nota llevo Pues este Yo me lo Me lo corté Lo están haciendo Dos rusos Puestos con crack Pero Están metidos Con el cocodrilo Ese La droga Esa rusa Que se les pudría La carne Mira ahí tenéis el título Que se comen entre ellos Miliciones A mí yo cuando lo he visto He dicho Esto es nuevo Y me gusta Me atrae Es buenísimo Es buenísimo Madre mía Está de puta madre Porque Porque Mis sorpezas Se han quedado Totalmente Enterradas Y le hablas Correcto Vaya Que le hablas Con el micro Le hablas al policía Y Si él sigue ahí O hace ruido Hace Y entonces Le despistas Y tiras para otro lado Yo no sé Esto no se ha visto nunca State of the art Hideo Kojima Creo que lo va a repostear El trailer De juego Sí Ah creía que me había salto Otro anuncio Digo Ojo A ver Cuidado Esto es ¿Cómo se llama esto? Crimson Desert Esto es De los coreanos Eso es de los coreanos Efectivamente El caballo está igual hecho Está igual hecho Que el de Resort de Ronin El caballo Su puta madre Bueno pero es que Esto es No no que está hecho De puta madre En este caso El del Ronin Era un muñeco Mira mira Llevas a la oveja Hace que sea una oveja Este no es el que sacaron Un trailer En un Games at War O algo así Este no Hace tiempo Bueno el primer trailer Creo que salió hace cuatro años Porque estos son coreanos Tú me entiendes También se lleva Tiempo Hostia Vaya hostia Y esta es una precuela De Black Desert Que es un MMO Al que le he metido Cientos de horas Entonces también Por eso me pica Un poquito la curiosidad Pero en este caso Es un RPG Single player De mundo abierto Tiene pesca Y para realista Tiene pesca Ojo cuidado Ojo Compra segura ya Tiene ahí las cañadillas Las cañadillas El cangrejo gigante El Giant crab De la presentación De Play 3 Mira Mira como quieren las cabras Claro Después te pones El gorro del gatete Al que has acariciado Antes A ver Ojo El viaje en globo Tiene que ser eso Lo más divertido del mundo Tiene que ser apasionante Pero también puedes ir en dragón Tío Pero si te apetece A ver El dragón a lo mejor está por aquí La maleza Meterte con la maleza Este momento Me encanta el trailer A ver Mira, mira Que salta Toma por culo Y está como muy guapo Bueno Y después los Hens Que se parece un poco A mi abuela Peppa La verdad Pero bueno El trailer ha empezado bien Y se ha ido para abajo O sea Ha pillado Pues eso Como el suicidio Para abajo Este no es tan novedoso Pero me parece ambicioso Y los coreanos Cuidado Que le echan pasta Y tiempo al tema Y A mi me ha gustado mucho Me ha gustado mucho A tomar por cuando salta por ahí ¿Verdad? Bueno, bueno Como quiero a mi caballo Como quiero a mi caballo Le he cuidado de pequeñito A tomar por culo Pátala Y a la mierda A tomar por culo Imperioso Es como Jesús Hill Simulator Te tiro aquí Está abajo el río No te preocupes No te vas a hacer No, los 15 Bodyroll Eso es porque Todo una vez Sin optimizar Pero esta gente Lo hacen bien De verdad Ni un puto juego Ni un puto juego Bueno todavía El que viene Yo creo que es esperable Antes de pasar al otro Esta mierda Si fuera verdad Que fuera un RPG De acción En condice Sabemos que es mentira Que va a ser Una puta mierda De farmear 800 mil millones de horas Puede que haya De basura Que salga Eso si sale Pero bueno Pero bonito es ¿Qué te parece real De nuestro querido? Es que No tengo palabras Creo que Es algo victorioso De este emprendimiento Correcto Dejadme una oportunidad Que todavía voy Por el tos 7 El que metió ahora Es esperable Porque ya lo he dicho A lo largo del año Para mi empezó Como un meme Pero ojo Y os lo digo en serio Porque está super currado Y es el Pokémitos Que debería ser Joder Me cago en la madre Que los parió Los anuncios Que por cierto Que alguien haga este juego Porque me llama la atención Pero es mentira Bueno Perdón No sé que está pasando hoy Lo siento Lo que pasa a mí siempre Pal de colega De Whatsapp Pal Y World de Mundo Es un juego de Pokémon Pero con metralletas Y en los que puedes explotar A los Pokémon Pues como Dios manda Poniéndoles en una fábrica Literalmente No, no, no Es la hostia De hecho a ver si salen Me encanta cuando salen Con la carita triste Pero este no sale el año Este sale este año Ni de coña Ay, sí Como que no Sí, sí, sí Este está listado Si este está súper avanzado Yo ya he visto peleas Con bosses Tiene un diario de desarrollo Que ya quisiera El mono con metralleta Tío Este juego va a ser la polla Y encima es multijugador O sea que Es como Pokémon Con todo lo que quiero Con una UCI Y encima con Alejandro ¿Sabes? Un mono con metralleta Es una maravilla Increíble Mira el River Con Alejandro Este me gusta Muy bien A mí de verdad que empezó Como un meme Pero que está súper currado No sale Pero vale Que sí, que sí Que va a salir Y está súper currado Yo me he hartado de ver gameplay Este lo he tenido que meter Un poco Pues porque me lo ha quitado Lázaro el Plunky O sea que este es una puta mierda Es el disclaimer Este no te convence Ni a ti Os cuento lo que he hecho Me he metido en Devolver Digital Y he dicho A ver que van a sacar Esta gente que me suele gustarme Y he dicho No metas el de los bebés Porque se van a meter contigo Y yo estoy sensible En posnavidad Y he metido el juego este Del para nada sobrevalorado Estudio de Gris Español Y el juego se llama Neva Neva, ¿no? Neva con V Pero bueno Aunque sea por bonito Hombre, el nombre es lo menos importante Mira, de los creadores de Gris De ser apasionante Bonito es Este juego Va a salir este año Yo lo voy a jugar Lo espero más que el juego De los Pokémon esclavizados No Pero es que lo he tenido que meter Rápido y corriendo Gente, no, no Aquí es fracaso Se nota, eh Se nota Pero mira, mira El zorrito Tiene furritos Con cuernos Tiene una chavala Que seguramente tendrá depresión Y el juego Tiene un poco de cómo lo va sanando Sana que te sana Maravilla El trauma El trauma es porque es negro Eso es El lobo ciervo, tío Y la garra Bueno Y va, en fin Seguro que es increíble Le van a cagar Va a ser increíble Cuidado con los que vienen ahora Top número Cuatro Ah, no Uy, me he equivocado Bueno Creo que es el cinco Creo que es el cinco Pero es que Por un lado están los vídeos Por otro va el ranking Y hay Demasiada información Tengo dos pantallas Y me sobran las dos Te lo digo El siguiente que viene Sé que parece Otro caso de scam Como el de ¿Cómo era? De David Ford De David Ford De David Ford Pero yo espero Y de verdad rezo Porque a mí el género me gusta Que este de verdad funcione Este sí que ha tenido una beta Y la gente no para decir cosas Guapísimas de este juego Este se llama Joder Este se llama Anuncio Porque Chas GPT Ojo Es divertidísimo Chas GPT No me parece bien el aplodo Aurea Pero vamos a verte ¿Crees que le vamos a quitar 0,02 céntimos a la compañía? Chas GPT es tan canino Tan caninito ¿Qué es esta puta mierda? No es una puta mierda Te lo digo en serio Esto es Un tipo Day Z Y Ras Esto es control Control de Lidl Eso es Pero mezclado con control Y las rayadas de Hideo Kojima Porque también tiene terror Pero es un Mira os lo pongo Un poquito más Pero ¿Cómo se llama esta mierda? Once Human Una vez humano Bueno, imagina Eso es que el mundo se va a la mierda Y tú llevas una mochila Tipo Kojima De hecho Mira A ver si sale Dios mío La gracieta del cocodrilo Una mariposa Llevas una mochilita Y aquí hay una mariposita Y bueno Y el mundo se va yendo a la mierda ¿Veis? Y cuando se va a la mierda Pues es muy Kojima el rollo Empiezan a ser animados Claro Y cosas raras Pero es un juego de crear tu base De putearte con otros jugadores online O sea Es un Day Z Pero con narrativa Con rollo esotérico Y a lo mismo Haciendo las casitas Como en el que he puesto yo Tío Mira, mira Mira Y bailas Bailas Pulitos respingones Si puedes bailar Si puedes bailar Maravilla Mucho mapa Cuántos kilómetros son de mapa Mira la mariposita Vaya pedazo de mierda No, no, no Os lo digo en serio Quedaos con este nombre Que lo vais a escuchar Este año muchas veces Once Human Lo vas a decir tú Todo el rato Exactamente Esto es una mierda Tío Ya Esto es una auténtica mierda Esto es de Day Before Es tu Day Before Esto es tu Day Before Llevo a 5 Llevo a 5 Day Before Bueno, es que claro Es que el de los muñequitos La basura esa Tío Es vamos El de los mejores El mejor Me arrepiento De haberlo puesto tan atrás Pero bueno Da igual Yo no lo he ordenado Esto lo voy a quitar Casi no me lo habéis dicho Esto lo voy a quitar Si no a Aureal A Sergio seguramente Que es el juego Que apenas se va a cancelar Joder Dios mío Espérate Lo siento Esto es un desastre Lo siento Aureal Ya sé que son 4 segundos más por vídeo Que eso posiblemente No alarga hasta las 11 de la noche El reemplace El juego reemplazado Porque antes se llamaba The Last Night Y ahora se llama reemplace Porque es exactamente igual Este se lo has quitado a Sergio ¿A que sí? Correcto Pero tengo Este no lo he querido meter yo Porque sabía que lo ibas a meter tú Para que luego digas Que he hecho el top En 10 minutos No pero 11 11 sí Por lo menos 12 A lo mejor Pizelar Brutal Tiene buena pinta Aventurilla Descrolateral Este le tengo unas ganas brutales Porque además el otro Tiene pinta de que no De que no va a ser Así que a ver si sale ya A ver si sale ya Porque tiene la maldición de Xbox Lo presentaron en un Este de Xbox Y le ha caído Es como el beso este Que te aparece aquí La mancha en la palma de la mano No sé si es de los piratas Pero ya tiene la La maldición La mácula Pero lo espero con muchísimas ganas Reemplazo Replay Tú y todos El siguiente juego Que este también voy a tener que mirar el nombre Porque es la polla Este tengo que estar como abrear Que no sé como cojones Le han puesto este nombre Pero es Mina de Hollowware El nuevo juego De los creadores De Shovel Knight Este sí que se parece A Shovel Knight ¿Verdad? Pero El otro lado se parecía Pero en vez de ser Un juego más inspirado En DuckTale En juegos así En Mega Man En juegos de Scrooge Lateral Pues este está más inspirado En Rollo Zelda Es una aventura RPG de acción clásica Y tío Viniendo de quien viene El arte es la polla La música es brutal Que es una pena Que no la estéis escuchando Le tengo muchísimas ganas Yo en esta gente confío A ciegas Porque eso vende ahí en la polla Sí Ese era mi top 3 Cuidado Ojo, cuidado Llegamos al top 2 Muy correcto Es un juego que ha pasado Súper desapercibido Y yo Por quienes lo hacen Y por cómo luce el trailer Me cago en la puta Yo creo que es que nadie entendió nada Por el gazpacho de los ospochos Pero Aquí tenéis No rest for the weekend No descanso por el fin de semana Es la vida de la zaga Pero Ah, la otra mujer Que lo está pasando Qué gilipollas Pero Es la vida de Lázaro Pero como pirata O sea, es como el Skull and Bulk, cabrón Pero todavía Esto va a ser muy guay Esto va a ser increíble Además Esto se ve como la mierda aquí Y os lo digo, gente El trailer en 4K Se te caen los huevos O sea, se ve increíble Os lo digo en serio O sea, no te crees que esto sea Porque es todo in-game Esto lo hacían los del Los de Ori Los del Death Cells ¿No? No, no, no No, no, no El Death Cells es otro Mira, ese también Me hubiese gustado meterlo No, este es de Los de Ori y Blind Forest Moon Studios Ah, es verdad Es verdad, es verdad Era el otro Es verdad, es verdad Y joder A nivel visual Me parecen genios Y a nivel gameplay Pues tampoco el Ori Es revolucionario Pero es un juego divertidísimo Que funciona Y a ti este no te da miedo ¿Miedo? ¿Cómo? Si no es en primera Miedo de que sea una mierda Miedo de que vaya a ser un poco meh En comparación con Ori No Tampoco te creas que yo O sea, a mí Ori me gustó mucho Pero tampoco lo idolatro tanto Como para que piense Que no tienen margen de mejora Yo creo que este va a estar más guapo Me gusta también más Como juegan con la cámara Porque creo Que alterna escenas de scroll Con escenas en 3D Y es lo que te digo Ya solo la estética Y a mí la ambientación pirata Me flipa Otra cosa es que Lo que pasa es que los combates Parecen un poco Nada Bueno, sí Parecen un poco Sí Normalitos Que no Está guapo Está guapo, tío Ojalá Ojalá A mí Ori me gusta Me soltó el primero Y después como top 1 Que también es Bueno, pues ya sabéis Mis gustos y mis cositas Mis taritas también Pues ya sabéis Casi Ojalá Si eso estuviera anunciado Me habría hecho el top Ese juego solo Y es el nuevo juego de Ah Uy Pensaba que venía anuncios El nuevo juego de Hello Games El Light No Fire Ah El reskin este Que decía Aureal Cuidado que es el trailer Más visto de los Opochos, tío De la feria O sea Me resulta curioso No sé cuántos millones De visualizaciones Tiene ya solo En ese canal Y en otros Que más tiene un montón Ha generado mucha expectación A mí me llama muchísimo La atención Sobre todo teniendo en cuenta Cómo esta gente Trabaja a día de hoy Y cómo tiene el No Man's Sky A día de hoy Y el juego Por resumirlo en 30 segundos Es un poco lo opuesto A No Man's Sky Mientras que No Man's Sky Son trillones de planetas Este juego es solo un planeta Pero es tan grande Como el planeta Tierra Y todas las construcciones E interacciones entre jugadores Son persistentes O sea Si tú montas un puente Bueno, llega otro jugador Y lo ve ahí y demás Y la gracia Es un RPG ¿Vale? Tiene RPG Con progresión de ese tipo Y demás Pero la gracia un poco es Juntarte con Peña No va a ser un MMO Pero sí va a ser un juego De multiplayer grande Y eso pues A cometer diferentes desafíos Construir cosas muy locas Y ir con dragones Por ahí volando A mí me flipa Y la dirección artística Me flipa, tío Me parece una puta pasada Aparte Si eres un flipado De No Man's Sky Y sabes del lore Hay como mogollón de rayadas Porque parece que puede ser Una especie de precuela Pero en fin Es muy cafetero Y me tiro aquí dos horas Pero eso Es mi top uno Y creo que lo van a lanzar Este año Aunque no tenga fecha Porque hace ya mucho tiempo Que el Son Murray dijo Que la próxima vez Que anunciara un juego Sería a pocos meses De lanzarlo Que ya sería Cuando estuviera Muy, muy, muy Pues eso, ¿no? En últimas fases De desarrollo Así que Pues así como No Man's Sky, tío Igual Igualito Pero es lo que te digo Yo lo valoro Por lo que es hoy día Madre mía Así que eso A mí este tiene buena pinta Pero no me interesa Lo más bien En fin Bueno Top curioso Por decirlo De manera De manera joven Y travel Yo me acordaba Del De De Cels, tío Windblown Se llama Windblown Tiene una buena pinta Ese lo pongo como Ahora Bonus Como si hubiese Dedicado más de 10 minutos Eso es Mira, un minuto más Y he descubierto que Quiero tener a Windblown Ahí en la lista ¿Qué os parece? Muy bien En fin Que vamos con Vamos con el mío, ¿no? Que me lo ponéis fácil Como está el El percal Con decir tres nombres Ya es suficiente Madre mía En fin Vamos Para empezar Número 10 Este año toca Anuncio de Yo me conformo Anuncio del nuevo Tomb Raider Ya empezamos Ya empezamos Con las trampas O sea Lo más esperado del año Ni siquiera Ni siquiera Quiero que salga el juego Que salga Un anuncio Sí, porque está Lo más esperado de 2024 Que salgan este año Un anuncio de un juego No, no, no Eso es lo más esperado De 2024 Madre de Dios Casi todos esos juegos O no ¿Qué es lo que más espero? Tomb Raider O sea, que me encanta Me entusiasma Y como está anunciado Que este año Van a Posiblemente No sé si era en Septiembre, octubre Una cosa así Lo van a anunciar Tengo unas ganas locas De verlo O sea, tal cual Me encanta Tomb Raider Pero de nuevo Lo del remake Es el ton guapo Que han enseñado Lo del remake Del 1 al 3 Vaya tela Madre mía Es como el 1 Pero guapo Que lo van a cobrar Que lo van a cobrar Encima A No sé si era 50 pavos Una cosa así Con dos cojones La trilogía esa Me conformo con un anuncio Pero es Madre mía Yo por lo menos Me he puesto a ver juegos Que sé que salen Este año Cabrón ¿Y qué? Sinceramente Hombre ¿Qué? El top De que vas De lo más esperado De 2024 Para mí Que es lo más esperado Una pegatina De Tomb Raider Me interesa más Ver una pegatina De Tomb Raider Que todos los juegos Que has metido tú En tu top Tan cual Ya pero Es que no iba de eso Quitando replays Vale Pero bueno Venga Hola gatete Ya de paso Te saludo A ver Número 9 Está guay porque Porque ya no me siento mal Se te está quitando Hasta la gripe cabrón Sí Ya me estoy poniendo Ha sido Gripe Gripe pasajera Le ha durado 20 minutos Aproximadamente Y luego se le ha ido Pero bueno No te creas A ver 9 Muy evidente Final Fantasy 7 River Sobre seguro Y ese sí que sale ¿Ves? Sí Correcto Y además En este Le os meto Porque este ya también Le he probado Y como le he probado Y me ha gustado mucho Dos huevaco encima de la mesa Medallade Un poquito de medallade Un poquito de medallade Para Que me vieron bien Yo lo he probado Y tú Medianía Así funciona esto Eso es así Además mola Porque me la ponéis los tres Así que guay No hace falta Ni que me esfuercen Ponérmela Entonces guay Solo tengo que agachar así ¿Sabes? Como Como Tiene que agachar Humillar Tiene tu artículo Y de De la Jake Sí Como el caballero del juego ese De los zombies Y los caballeros Que han puesto tú antes Tío Que tenía menos cuello Cuidado Cuidado Vaya tela Pero bueno Fuera de coño Este muy bien Me encantó el primero Yo creo que tenemos todos Muchas ganas de ver Lo que pasa Con Ciertas cosas Que yo soy de la corriente De que quiero que lo cambien No le voy a decir más Yo soy de esa corriente Yo quiero que lo cambien Que lo varien Es que ya han dicho Muchas veces Que Que esperemos sorpresas Sí Me parece Una pregunta Sergio Por si lo sabes Que me interesa de verdad No es coña La música No es broma Va a coger tu partida Del anterior juego Y la va a tener en cuenta O no No tienen El final O al principio Te hacen preguntita Al principio Te hacen preguntita Para que enlace A ver que yo Yo lo que probé No estaba Pero vamos Por lo que parece Va a ser estándar O sea Supongo que te premiarán Como hace Square Por tener tu partida salvada Te darán extras Tal y cual Pero no Te la van a coger Y vas a seguir Tal cual estaban Con el estado Por lo que parece Así que Claro Me da un poco igual No es algo que me preocupe No, no Era curiosidad Este es muy evidente También También lo he probado Dragon Dogma 2 Ojo Ojo al juegazo Que se viene Con este Que además le he puesto Incluso por delante Porque tengo más Tengo más ganas Por así decirlo O sea El otro es más sobre seguro Final Fantasy 7 Te ves muy bien Pero Dragon Dogma 2 O sea Yo este lo iba a meter Pero sabía que Alguno de vosotros Sí Yo tenía claro Que iba a meter Sergio Yo tengo muchas ganas Tío Pero Tengo mis reservitas Tú puedes tener reservas Porque Que no te la acabes Igual que yo O sea Que no te la acabes Yo creo que esto No me va a acabar Ni de coña Aunque vaya ahí a saco Ni de coña Porque es demasiado Grande Lo que pasa es que Por lo que nos Pudimos ver en la sesión Esta que tuvimos ahí Con los periodistas Y tal Es que había gente Tío que hacía Es que se puede interactuar De manera Brutal Con los Con los escenarios Con los objetos Y tal Y hacer cosas diferentes O sea De hecho Mientras estábamos jugando El que estaba encargado Y tal Nos preguntaba Joder Cómo coña Has llegado a esa zona Como tal Dice Yo ya he estado jugando Mil No tenía el código reventado Dice Es que la primera vez Que veo una cosa así Entonces Habla las claras De por dónde va Y luego A ver Desde el punto de vista técnico A ver No esperéis Una cosa Hiper mega brutal Porque es muy grande Pero está Tiene pinta De hiper mega brutal Pero muy loco A nivel físicas Sobre todo Están de puta madre Es muy grande O sea Como el Como el reengin Está en En el top Por así decirlo A lo mejor esperas algo Del nivel de un Resident remake Y tal Pero claro Esto es muchísimo más grande Y no es justo la comparación Al ser inmenso Al ser tan grande Pero vamos A mí lo que me parece O sea Que es sólido Como Yo tengo unas ganas Loquísimas Y estéticamente No quiero ver nada más Estéticamente es la polla Estéticamente es la polla A mí me encantó Yo lo que jugué Me quedé flipado Porque a mí el primero me gustó Pero tampoco soy como Marcos Que le entusiasma O sea De su juego Y a mí me mola y tal Pero es que esto es También has probado este ¿En serio? Sí Mira Pero si lo sabemos ya Es de hace De hace meses Mira la carita Que pones de modestia Falsa O sea Es de modella Apreta los labios Apreta los labios Y si lo jugas Ahí correcto Mola porque me das Las medallas tú Entonces Bueno Mientras tenga alguien Que me las ponga Me parece Me parece correcto Sí ya Hago así un poquito Y ya está Tampoco tengo ni que agacharme Saltas así Y ya está Siguiente Este no lo he probado Pero tengo unas ganas De la hostia Porque ese es un poco Montaña rusa Black Miss Bukong Empezó en lo top Se fue hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Y el último Ha vuelto a remontar Ha visto el último Lazarín El último es la polla Otra vez Eso no remonta Eso es una puta mierda A mí me convenció Sobremanera O sea Estaba muy abajo Y lo último que he visto No sé Supongo que le lo movería En un PC de la hostia Pero me da igual ¿A poco que se parece? Que le apresca mínimamente A lo que se han enseñado El último trailer Este juego tiene una pinta De cojones A menos en mi opinión Fuera de coña Eso va a ser una mierda Hombre 100% de acuerdo Esto va a ser un pepino Va a ser el Life of Pi De este año En el sentido De que va a cumplir Lo que prometió No sé Yo estoy muy arriba Insisto Yo me vine arriba Al principio Luego para abajo Y ahora el último muy bien O sea Si no ha visto el último trailer Lázaro Ponte Lod Si no lo da Porque es la polla Es la polla Otra cosa Es que lo mueva Mejor o peor Las consolas Y tal Por esto está claro Que es un poco mejor Pero se supone Que es Unreal Engine 5 ¿No? Que esto Tiene que moverlo bien Las consolas nuevas Es muy loco Me parece demasiado bueno Sinceramente O sea Técnicamente me parece Que esto No hemos visto nada Que yo Vamos No sé Yo no he visto nada parecido A esto En el género Pero ni de coña Que está hecho todo Que te cagas Entonces tengo muchas ganas Siguiente Ojo cuidado ¿Por cuál vamos a ser yo? ¿Por cuál? Qué gracia No, coño Números Números 6 A ver 6 Anuncio del Nuevo Donkey Kong Country Que yo creo que está Que yo creo que está Lo que más espera Es un anuncio Es que Son trampas No, no No tienes derecho a quejarte De las mierdas Que yo he metido Y fuera a juego Me vale Sí, claro Pero es que no lo sabemos Es un anuncio ¿Cómo que no? Este Es cierto que puede ser Un poco piscineis Pero yo estoy convencido Que cae De hecho a gente Le vale con un logo No un trailer El logo Y otro va por culo Incluso en este caso Me vale con un teaser Más que de sobra Me vale con un teaser Fanboy En este caso Me vale con un teaser Mi gato te dice que no Ay, qué bonito Tenéis que sacar Además ya va siendo obra De que Yo estoy convencido Que Retro Studio Está haciendo Tanto Prime Como este Estoy Yo la mente Convertido En fin Siguiente Efectivamente Top de deseos Efectivamente Top de deseos Top de deseos No, esto es Esto es de cumpleaños Yo quiero De las velas Que son Clau Y lo que he pedido Ojo Quiero un nuevo Donkey Kong Country La paz en el mundo En este caso Son anuncios No juegos Que luego empezáis A decir Que si El juego tal No Anuncio Anuncio Pero es que el top Era juegos Para este año Pero vamos Era lo más esperado 2020 Bueno, da igual En fin Siguiente Tenía puesto Replace Porque Porque sí Pero Por no repetirlo Pongo Like a Dragon Infinite Duel Sobreseguro también Juegazo de cojones Que está Por cierto Probadla Si podéis Bueno, los que tengáis El Gaiden Probad la demo Que es una cosa Es impresionante El puto juego Es que es impresionante En todo O sea, tiene una pinta De cojones Incluso los combates Por turnos Que a mí Cuando me cambian De turnos A tiempo real Y viceversa No me mola Me mola Que sea estándar Me encanta De hecho a mí Chivan me parece La polla El personaje este Y cuando se junta Con el otro Con Rigo Me parece Me parece De la mejor Exager En la actualidad Desde luego De las que más me gustan Sergio Una duda No sé si habrá Jugar lo suficiente Pero es una curiosidad Que tengo ¿Cómo se apaña Para comunicarse En Hawái? Ah, es verdad ¿Cómo? ¿Cómo se apaña Para comunicarse En Hawái? Si sabe inglés ¿O qué? Ah, para comunicarse El personal Entre ellos Dices No es tan realista Entre ellos No, porque Están los colegas Del juego anterior Pero con la gente Y con otros personajes De Hawái Nuevos Ah, hostias Se comunica A ver, estaban Yo creo que No me acuerdo Estaba unificado El idioma No me acuerdo Si estaba en inglés O en japonés La verdad No me acuerdo Pero estaba unificado O sea, me la pena Hombre, pero en el contexto De la historia Él no sabe inglés Lo sé Pero en un Joder, tío Pero es lo de siempre Teóricamente Teóricamente Me mola, me mola esto No, no Yo creo que le jugué En japonés Y estaban hablando Todos en japonés O sea, los hawaianos Hablaban en japonés No, pero entiendo No, pero entiendo No, pero entiendo Lo que quieres decir Ahora Y por ser la saga Que es verdad Que es raro Pero claro Pero vamos Yo supongo Que lo estoy cargando De algún modo Lo tendría que probar Pero yo sé que Hablaban en inglés O en japonés Y estoy casi seguro Que estaban hablando Todos los personajes Hablan en japonés Yo no Pero en el primer tráiler En el que sacaron Que salen en pelotas Se hace la diferencia De que están hablando En inglés Y él habla en japonés Por eso Eso tenía esa curiosidad No me acuerdo, tío O sea, yo No lo sé No lo sé Seguro que en el chat Lo dicen Pero no lo sé Yo creo que Hablaban unificado Yo creo que En inglés o japonés No sé No me acuerdo Uno de los dos Todos los personajes Hablan en el mismo idioma Pero que no es eso Lo que estoy preguntando Que ya sé que todo Hay un idioma Y que puedes elegir Japones o inglés Pero que cómo coño Se comunica Ichiban Si no sabe inglés Que por eso te digo Que yo juraría Que estaba hablando En el este O se lo han cambiado Yo creo que estaba en japonés Entonces hablaba todo el rato En japonés Luego diréis Se comunicaba Ojo Que todo lo atendían Lo que quiero decir Es que se comunicaba normal Como si no pasara nada Yo creo que es un mundo Claro, claro Es un mundo alternativo En el que Japón ganó la guerra Y Sí, sí Debe ser eso Luego diréis Que Yo creo que esa trampa ya está Luego diréis Que Hadouk el Rojo Es como las películas Que ves en castellano A lo mejor Hablan todos Sí, pero Pero no Sí, pero Pero es que no No admito esa trampa Porque ellos mismos Hicieron la distinción De que se ponen a hablar en inglés Y él no entiende nada De lo que están diciendo En el primer tráiler Eso es verdad Sí, sí Ahí está Pero yo Yo juraría Yo creo Que hablaba Pero un momento Una cosa Y esto también va en serio Todo el juego no es en Hawái Es en Japón y Hawái ¿No? Es todo O es todo Hawái Ah, sí Ah Pues cuando Aureal ha preguntado Cómo comunica Cómo se comunica Yo pensaba que se refería A cómo viajaba De un sitio a otro Porque yo pensaba Que era el otro Yo creo que al principio Que creía que eso Cómo se comunicaba Con una cosa que tenía Con la historia Que era un spoiler De cojones Y dicho no me puedo creer Y no, era otra cosa Por eso Vale Vale, vale, vale Vale, vale Ok Ya no te damos más por culo Puedes seguir con tu top Sería Eh Ojo, cuidado Estamos ya en el cuarto, eh Uh Se nota Se nota en el cuarto Yo creo que ya va siendo hora De Metro y Plan 4 O sea, evidentemente Tendrán que Yo espero que enseñe Hombre, claro Espero que sea el juego ya Estaría bien que acompañara Switch 2 Pero es que yo Es muy triste Me confumo Con cualquier cosa Aunque sea un puto anuncio De cuando lo van a sacar Que yo creo que ya está bien Sinceramente O sea, la Metro y Plan 4 Me parece ya un canteo Y empieza a tener Un poco de miedo Es decir Desarrollo demasiado largo Con muchos problemas Muchos cambios Y no se ve Absolutamente nada Yo espero que sea una Nintendada Y que cuando digan Oye, que sale Dentro de una semana O algo así Porque empieza a ser un poco Canteo y sospechoso Pero eso no quita Para que tenga muchas ganas De jugarlo Lógicamente Y si puede ser Para Switch 2 Mejor ¿Qué quieres que os diga? Siguiente Ojo, cuidado Esto no va a salir este año Bueno Debería salir ya este año Debería salir Pero bueno Ojo, cuidado Número 3 También me conformo Con un anuncio De Resident Evil 9 Que toca Desde Ojo Desde Resident Evil 6 Desde Resident Evil 6 Que hubo Lógicamente Bueno, que vosotros os gusta Pasó lo que pasó Hubo dos años Ahí de Neverismo No ha fallado Sabol en 2018 Siempre ha habido Un Resident Evil Todos los años Entonces este año Yo creo Pero difícil Que salga Pero está claro Que el año que viene Sí que saldrá Entonces yo me conformo Con Anuncio de Resident Evil 9 Saga que me entusiasma De ahí La posición Ojo, cuidado Número 2 Bueno Saturn Mini Nintendo 64 Mini Para septiembre Octubre A muerte ¿Compráis o no compráis? Sí, ¿no? Si la sacan Me la compro En internet está muy bien Está pegando las hostias Y por lo que es Rarísimo Pero cuál has dicho Saturn Es que te he dejado de Saturn Y Nintendo 64 Mini Consolas Mini Yo más una Saturn Pero porque La Nintendo 64 La tengo Y la tengo sobaísima Pero la Saturn Nunca la he tenido Y de hecho Nunca he jugado A la Saturn O sea Nunca Nunca la he ¿Sabes? Vaya tela Vaya desperdicio La estaba intentando Mular el otro día Y me conformé con la Drinca Está de puta madre Pero si quiero Quiero darle a la Saturn Quiero darle a la Saturn Una cosa no quita la otra La Drinca Es que yo iba a poner Drinca También Pero yo creo que Deberían sacar antes La Saturn Es una consola Que el problema Que tuvo Saturn Que nos pasó a todos Es que aquí Lo que llegó a Europa Era quitando excepciones Un poco caca Y lo bueno Se quedó en Japón Básicamente Es así de sencillo Y era una consola Que todo lo que era 2D O sea Con la memoria Con el cartucho Que le metías De RAM Es que estaba años luz De Play 1 Pero años luz O sea Que es una diferencia Considerable Y por lo que dijo Sega y Nintendo Que tenían dudas De sacarlo Por temas de tal Yo creo que este año Ya toca Por temas de costes O sea Como es lo que miran Temas de memoria Esas cosas Yo creo que este año Ya sí que lo pueden sacar Aunque yo tengo muchas dudas De que hace Nintendo Con el mando De Nintendo 64 Que yo lo sacaría tal cual Pero como tiene Muchos detractores No sé yo Si harán algo Diferente o no Y en el número 1 Dime Antes de que digas El número 1 Lo que tendrían que hacer Que no van a hacer Y además Si lo harían Lo sacarían A 2.000 euros Es como con la Atari 2600 Plus Una consola compatible Con Por ejemplo Con los Ojo eh Que eso lo he estado A punto de meter Pero no lo meto Porque es que es demasiado Yo creo que va a ser demasiado caro Y esas cosas Pero es lo que van a hacer Analog Con la 64 Esta 4K Pero esa es cara Claro Sí, sí Eso barato no va a ser Eso va a ser caro de cojones Eso barato no va a ser Imagínate una Saturn Mini Blanca Ojo cuidado Yo me vuelvo loco Sí Como la versión japonesa Coño Me encantaría Tío Pero la versión japonesa Era gris La original No También era blanca Yo la que he visto en Japón Era blanca Pero esa era otra Que salió La tienda de Hotchumin Era blanca Eso era bastante Más bonito Que lo que sacó Aquí Que es que la primera Que era fea La original era gris La original era gris Gris La blanca Llevo después Venga vale Y ya está Número uno Muy evidente Switch 2 Lógicamente Con Super Mario Odyssey 2 Esa me ha gustado Con un juego Que tampoco Que está anunciado Y que Pero que no esté anunciado Que no quiere decir Que no salga este año Ojo cuidado Ay Dios mío Está claro Que va a salir un Mario 3D Está confirmado Por todo Está confirmado Te lo he dicho Está confirmado Y yo Yo creo que será Mario Odyssey 2 A no ser que le quieran Cambiar el nombre Por darle una vuelta De Turquita y tal Porque sea otra historia Pero estoy convencido De que Switch 2 Sale con un Mario 3D Vamos Me juego Me juego lo que queráis Y sale este año 100% Hasta ahí mi top ¿Qué os parece? Increíble O sea Lleno de logos Juegos que no existen O sea Está guapo A mí me ha Consuelo Vaya Vaya tela Vaya tela Oye mi conexión Está haciendo Lo mismo Me deja tirado Está haciendo cosas Muy bonitas Vamos a perder Se vemos bien Se vemos bien Tienes la oreja un poco Colorada Estás malito Se nota Estoy revolincidio Pero yo creo que Esa es la luz O que está bebiendo Beto La luz Esa es la luz La luz A ver A ver Voy a ir Deprisita Que además voy a quitar Varios que ya Ya se han dicho Número 10 Silent Hill No tanto No tanto porque Tenga Muchas esperanzas Sino porque Tengo muchísima Curiosidad De cómo va a ser Y de Si la van a cagar Y Y ver No, pero si Eso te iba a decir ¿Qué? Lo dudas La van a cagar No, pero a poco Que salga Medio bien Yo estoy con Medio bien Medio mal A ver Yo creo que me va a gustar En un sentido o en otro En el sentido hipotético De que salga bien Que no va a salir bien Y si no que sea un desastre Me lo voy a pasar Vamos Voy a divertirme Aquí con Eso también Con este Con la cara de bruja Que le han puesto Madre mía, tío Madre mía Que no Tiene pinta mala esa, eh Aureal Yo te lo digo Desde el corazón Mal, mal Sí, pero le tengo Muchísimas ganas Precisamente por eso A ver que A ver que La pisa Que salga mal Por hacer sangre Básicamente, ¿no? No, no Pero que tengo mucha curiosidad De lo que puedan hacer Número dos O sea, número nueve Perdón Ah, digo Joder, qué rapidez Tengo mucha curiosidad Por Porque este año Sí que va a ser El año de Xbox Este sí Este es el bueno Una pregunta ¿Este está confirmado Para este año? Ahora sí que sí Sí, sí Este mola Este yo también Lo espero Yo creo que Pero lo preguntas tú, Sergio No, no Pero yo pregunto Estos tops eran Que se anuncie un juego Cabrón Pero lo mío está confirmado Que huevazos Sí, está confirmado Que van a anunciar el Donkey Kong Lo linké a mi tío abuela De portoneros A ver No se enredéis No se enredéis Venga va Acaba ya que me estoy muriendo Hace el favor Joder con la puta conexión No interrumpáis Coño Que estáis ahí La traca traca Este Le van a crucificar Porque ya sabemos Cómo está La guerrita de consolas Cuidado Pero Yo creo que va a estar bien Y Obsidian Cumple mucho En general No va a ser un Portento técnico Pero Yo creo que va a ser Muy divertido este No tengo claro Desde que le vayan a crucificar Pero bueno No, pero por la guerra de exclusivos Exacto No por el juego en sí Sino porque Yo no recuerdo Este año El año pasado No recuerdo un exclusivo Al que no le hayan dado caña Claro Sí, sí, sí Que va a pasar justo eso Bueno, bueno A ver Me salto El número 8 Que era de Plucky Square Ya he dicho que le tengo Muchas ganas Eh Uy, pues también me voy a saltar el 7 Al número 1 directamente Venga A ver Número 8 de Plucky Square Número 7 Star Wars Outload Número 6 Black in Wukong Que ya He dicho que le tengo muchas ganas Y vamos directamente con el 5 Que este sí que no lo ha dicho nadie Este la tenía que meter, hombre Este Que nadie lo menciona El Assassin Va a implar World Lines 2 Yo confío No Yo creo que va a ser Un juego muy modestito Sí, sí Que no va a ser Lo que prometían Pero The Chisney Room Hicieron uno de los juegos de terror Que más me gusta Que es Amnesia Namasing 4 Peaks Que es una pasada Y yo creo que aquí Se han metido pasta No mucha Pero van a hacer algo muy chulo Yo Tengo fe Ah, y tiene manitas también O sea, tiene Ah Como mola el Aureal, eh O sea, te pongo un disclaimer Va a ser una puta mierda Pero ojo A mí a lo mejor me gusta Sí No, no No es que a lo mejor Es que Estoy seguro que me gusta Yo Tengo 100% confianza en esta gente Bien, no Tú también eres muy vampirillo Como Sergio, ¿o qué? Yo sí, sí, sí Sí, vamos Toda la vida De chiquitito De chiquitito Ya Ya Iba mordiendo por ahí Joder Este me extraña que no lo hayas metido tú, Carlos Igual no sé si no eres fan Es que es bueno Es Calker 2 Lo tenía Lo tenía Pero lo quité por otro que puse Mola, mola Por fin va a salir Que ya Las mil Mil putadas que le han echado al estudio Ya por fin lo van a sacar Y para todos los que somos fans De este tipo de franquicia O de Metro O así Yo creo que esto va a ser cojonudo Porque además va a ser una Que esto a los más puristas Del original de PC Igual les gusta menos Porque va a ser más consolero Pero En ese caso A mí sí que Me va a gustar más Y cada vez tiene mejor pinta Hombre, este tiene una pinta de cojones Sí Pero la retrasaron ¿Qué pasó? Por la guerra La guerra Trasladarse Le perdieron las cosas en un incendio Les ha pasado de todo Les ha pasado de todo Pobre, sí Pues sí, este me de Este lo tenía Lo tenía Lo que pasa es que He tenido tantas joyas en mi top 10 Que como podéis imaginar Sí Estaba todo Correcto Vaya sinvergüenza En fin ¿Tres, no? ¿O cuatro? ¿Para toca? No, tres 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 Qué rapidez Súper evidente La salvación de Xbox Senua Hellberry 2 Ya estoy con Aurea a la muerte Yo tenía que entrar en algún momento Claro Sí Ya No sé si habéis visto la noticia De que Las Mock reviews Internas Que están haciendo Lo ponen De 90 Para arriba 91, 92 Yo creo que este va a ser Como el primero Con una escala un poquito mejor Con unos gráficos De cagarse Y que no le afecte mucho El ruido que va a generar De los de siempre Ya sabemos que va a ser Carne de cañón en ese sentido Porque yo creo que esto va a ser Un pepinazo Lo tiene como muy difícil De cagarla, ¿no? El estudio O sea, quiero decir Aunque sea igual que el uno Pero un poco mejor O sea, quiero decir Es que Tampoco creo yo que nadie Espere otra cosa Quiero decir, ¿sabes? Por lo menos la gente Si es que además, Carlos Las críticas ya te las adelanto yo Muy parecido al Al, no sé Al primero Muy peliculero Muy corto Pelijuegos Demasiado cinematográfico No sé qué En el minuto 49 Cosas que no se criticaban Cuando era multi La franquicia Pero ahora que es Los exclusivos ya Chorradas En el minuto 49 Hay una textura Que parpadea Dos décimas de segundo Ese tipo de Sí, sí, sí Está claro Va a ser de eso Correcto Bueno, lo que dicen por ahí Si encima jugablemente No es tan repetitivo Como el primero Pues, o sea Ahí tiene obviamente Margen de mejora Pero a lo que me refiero Es que eso Que como que Yo qué sé Que lo tienen La fórmula la tienen Y está visto Que en la tecnología también Entonces No, no Es que Soy muy pesado Pero La cara de este tío La expresividad Sí, es brutal Que no Me parece Gráficamente Me parece la hostia esto No, no Es una burrada Lo que va a hacer este juego Es que mira, mira, mira Buah No En fin Y los dos últimos Que se han repetido Pero bueno Yo creo que merece la pena Que Que los Que los ponga Este es súper evidente Dragons Dove Más 2 Esto va a ser Inconmensurable Esto va a ser Una burrada Pero una burrada absoluta Y encima que Han hecho Upgrade En los últimos trailers O sea Se ve mejor De lo que ya se veía Que ya es decir Ya es que Ya es solo Las secuencias Ya son Una locura absoluta Yo estoy Yo es el triple A Que más espero este año también Yo estoy contigo Sí, sí Esto Es que más Es Un que más Yo creo que con este juego Ya tenemos para todo el año Sí, exactamente A mí lo único Que no me atrae Entre comillas Es el tema De que le veo demasiado largo O sea que Es que es una costada Muy loca Yo espero que con respecto Al primero Eso esté un poquito mejorado Porque a mí el primero Me gustó mucho Pero se hacía un poquito pesado El backtracking De volver Con batitos No sé Entonces No sé Hay fórmulas Bueno y con las monturas Estas que están enseñando Yo creo que es una Forma Por ejemplo De solucionarlo Madre mía Pero vamos Sí, sí El de triple A Es lo que más espero Y no lo he metido también Por eso Porque sabía que alguno de vosotros Lo metería Por error Esto no Y el número uno Evidentísimo Pues Lo que habéis dicho Hace poco Final Fantasy River Esto Es que vamos Se me acaban los adjetivos Ya el primero Me flipó Y aquí que se han vuelto Totalmente locos Con mundo abierto Con nuevas historias Con los personajes Los rediseños Esto no No sé Como dicen ahora Me lo voy a meter Pec Una pregunta Me lo voy a meter Espera No, no Explícame eso ¿Qué es eso? No, pero lo voy a meter Por el Por el culo Chico Por el culo ¡Culo! Dicho en plan Pareciera canción No, es que no lo decimos Por la vez Hombre, no Pero está feo Para los que nos verán Chavales de 12, 13 años Que hay unos cuantos Claro Madre mía Sí, sí Los cuantos O ninguno A lo mejor Os iba a preguntar Obviamente Vamos Lo que voy a preguntar Es obvio Que no se sabe Porque además Sería medio spoiler Pero no se sabe Hasta dónde llega la historia ¿O sí? No, pero todos Nos imaginamos más o menos Sí Pero hasta dónde llega la historia De este Digo de esta parte Sí, sí ¿Dónde acaba este, no? No, yo no lo sé Pero más o menos No termina con toda la historia del juego Porque yo pensaba que sí Que era la segunda parte Y definitiva No, quedaba uno No, quedaba uno No, no, no No me jodas Joder, tío No es verdad Eran tres de primeras Es verdad Su puta madre, tío Correcto Yo es que no tengo Más o menos medio O sea, te lo pasas bien Ni tienen las mecánicas Muy definidas Tal y cual Bueno De hecho Si lo piensas No te digo tal Pero hay muchos juegos Que son Dejan abierta la puerta O sea, no acaban Por así decirlo Ya Bueno Tampoco es algo que Pero bueno Yo creo que cambié en una cosa Y ya está Pues nada, chavales Pues se nos ha quedado Un programa Tampoco tan largo, ¿no? O sea Bueno Pero luego, cabrones No os quejéis Y no digáis Que es por mi culpa Porque he estado una hora Hablando de En qué puto idioma Habla El La italia Este es el disclaimer Que hemos estado Dos minutos de reloj Pero es que durante dos meses Lázaro se ha puesto a prueba, tío Es que es la putada Ya no es un Digo yo El Carlos muy pesado Que lo soy Ya, ya Pero Yo creo que está bastante comedido hoy Aparte de Enfermo Porque te estás muriendo, cabrón Sí ¿Qué te iba a decir? El próximo de unas cuatro Y la conexión a internet, tío Que Y eso han dicho Que estaba mal Yo no lo he notado Han dicho en el chat Que Que hemos hecho unos top mierderos, tío Un tío que Yo creo que ha estado En todos nuestros programas Que sabe de qué va todo esto Pero bueno Lo ha dicho sorprendido O sea Si lo ha dicho Sí, sí, sí Una afirmación tal cual Estoy de acuerdo No, si lo ha dicho No, hombre Un trolete Un trolete Que ya no nos falta No es un hábito Qué maravilla Qué bien Ya tenemos Ya tenemos enemigos y todo He estado tentado De responderle y todo Escribiendo He respondido hablando Que es mucho más importante Pero bueno Pues eso Que Hagas tú Tu podcast Y hagas tú No te jodes Venga Pues te imaginas Que ahora nos ponemos Súper agresivos Vete Es como así Modo ahí 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 me ha gustado Sobre todo el de Sergio Sobre todo el de Sergio Si lo apoya yo Bueno el de Sergio No es todo veneno Ya, Lázaro Vamos A ver Como descansa Que estás Que estás hecho Una puta mierda En fin Pues sí Acabado Básicamente Joder Estoy un poco roto Pero me roto O sea que Ha sido Las personas Estabas vendiendo Robocop Tono mierda O sea Estabas Joder Con la mierda En inicial Y luego Es que al final Tienes razón Tío Porque Porque Quemé cartuchos El otro día Comiendo un roscón Tío Te lo he dicho Lo que me gustaba Quemar cartuchos Es un error Demasiado Es un error grave Como no haces caso nunca Fíjate como Sergio Que no hablas con nadie El resto de la semana Con la Steam Deck Jugando a la Green Boy Y diciendo Uy esto es bueno Ni al gato No voy a decir nada Se lo cuentan los gatos Solo Ahí Me voy a meter un loco Que me hagan flipar Y esas cosas En fin Ay madre mía Bueno chavales Con la dieta mediterránea Que ya va siendo Eso es Con tu rosconcito Con tus cosas Y ya está Eso de postre Siempre lo digo Perfecto Alex Bueno chavales La semana que viene Más Y mejor Lo que tampoco El hámster La cobaya La cobaya mutante El té Dejadle sentado Que va Que va Va a pelo Que asco Y la semana que viene Más Chao Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.